Llega el momento de Renault. Plan Rombo es una posibilidad concreta y segura de alcanzar un Renault 0KM. A miles de clientes por año, Luqui. Los clientes de Plan Rombo cuentan con tres pilares fundamentales que les brindarán una mejor experiencia desde el comienzo. Digitalización, transparencia y fidelización. Digitalización, transparencia y fidelización. ¿Y qué dije? Las tres cosas. Solo las quería repetir para recalcar su importancia. ¿Pero qué dije yo? Vos dijiste digitalización, transparencia y fidelización. ¿Y cómo es? Es digitalización, transparencia y fidelización. ¿Y yo qué dije? Tal cual lo dijiste. Ah, lo dije bien. Claro, siempre lo dijiste bien. ¿Vos lo retuiteaste? Lo retuiteé. Retuiteó en tu feed, entonces. Yo le doy like al tuyo y cito tu tweet y abro un hilo. Hasta ahí. Atrás es una banda. Bueno. Tu Renault va así, mirá. Tu Alaskan va así. Tu Sandero va así. Atrás o tanto. Sí, sí, van. Que las seis cambios son R, ¿no? Sí, toda R la duster. Se queda ahí. ¿Por qué? Porque hablamos un poquito hoy. Te voy a hacer como Nico Básquez. Te voy a tocar así el último. Me gusta. Escúchame. Ya entrás. Entra en calor muy rápido la zona. Sí, sí, sí. Digo, es verdad que desgazaste de acá. Sí, sí, sí. Te queman los pelitos. Sí. Se queda ahí para hacer un limbito, como siempre, que nos gusta hacer hoy con la mesa completa. Me encanta. Porque Gima y Lucas son grandes opinólogos también. Me encanta. El tema de hoy es la confianza. Hashtag la confianza. O sea, cuando hablamos de confianza hablamos de cuál sería el, no lo quiero buscar, pero cuál sería el significado, ¿no? ¿Qué dirá el diccionario de confianza? ¿Qué es? ¿Una sensación? ¿Un sentimiento? No, no sé qué dirá el diccionario. Yo estaba pensando un poco en la confianza cuando dijimos que íbamos a hacer esto. Para mí hay un par de cosas que tienen que ver con la confianza. Por un lado, me parece que hay una parte que es la promesa, ¿no? La promesa de alguien que, porque siempre la confianza uno la puede pensar como algo que es la proyección al futuro, que siempre el futuro es un espectro, un mar muy difícil de gestionar, ¿no? Algo que uno no sabe a qué se enfrenta y que va tratando de construir islas que te permitan lidiar o resistir contra las enormes dudas que implica todo lo que es el porvenir y el futuro, que es una cosa muy difícil. Me reperdí, boludo. Pero, pará. No, yo entiendo. Yo seguí. La hace difícil igual. Yo seguí. No, no, no. Pero pensá que no, no, no. No somos de la uva. Voy a poco, voy a poco, voy a poco. El futuro es algo muy difícil de imaginar, ¿no? Es algo muy difícil de prever. Sí. Cualquier cosa que uno, a veces uno hace cosas con las mejores intenciones y sucede exactamente lo contrario. Sí. Perfecto. Entonces, no importa nuestra voluntad, no importa lo que hagamos, no importa cuánto pensamos en lo que íbamos a hacer, el futuro es fundamentalmente una enorme duda. Sí. Entonces, uno va tratando de construir resistencias contra lo difícil que es lidiar con esa duda. Sí. Uy, claro. Está bien. Es profundo. Es como, es incierto el futuro. Entonces, nosotros tratamos de agarrarnos de lo que sea para tratar de que sea lo más certero posible. Exacto. La confianza 100% existe, pero no existe la remuneración de dicha para mí. Si querés hablar con léxico, hablemos con léxico. Que nadie realmente puede, muy poca gente, me arriesgo a decir un 1,6% de la humanidad, realmente compensar la confianza del mismo porcentaje que la que te tienen. ¿Me explico? Un poco sí. Bueno, por eso dije, para mí lo primero es la promesa. Porque la promesa es una de las primeras islas de resistencia contra el futuro. ¿La promesa qué es? Alguien que te dice que va a hacer algo y lo cumple. Claro. Alguien que te dice, el martes que viene te voy a traer este café, y llega el martes y te trae el café y vos... Hay algo de eso que era la duda que, bueno, por un segundo se suspende. Alguien cumple. Sí, y si alguien te cumple muchas promesas, ¿empezás a confiar? Bueno. Y sí. Solo que yo empezaba a... No confiás en quien varias veces te hizo la misma, el pastor y las ovejas. Confiás, 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 confiás. O sea que la confianza sí o sí se construye. No es una cosa que yo de repente te veo y digo, este pibe me da buena espina, voy a confiar en él. O se construye... Yo creo que se construye. Se podés prejuzgar, siempre uno prejuzga, es inevitable sacar conclusiones de la gente antes de conocerla, pero creo que en líneas generales se construye. Lo que pasa es que después hay el tema de qué tipos de vínculos existen en el mundo y qué tipos de confianza le pertenecen a cada vínculo. Y a qué está relacionado el confiar. Como que vos, por ejemplo, de la misma manera que discriminatoriamente te cruzás de brega cuando considerás que alguien te puede hacer algo malo por, por ejemplo, cómo está vestido. Sí. Que yo lo hago. Podés confiar en alguien por su voz, por su cara. Conocés a alguien y decís, no, boludo, es re da para confiar. ¿En qué nos basamos, entendés? Porque si yo en este no confío, mirá lo que es. Mirá cómo está vestido o mirá la cara que tiene. No podés confiar en este tipo. Y aparte vos podés confiar en alguien en que, por ejemplo, te va a ayudar a conseguir lo que necesitas para construir este estudio y eso no quiere decir que le vayas a dejar a tu hija para que duerma en su casa una noche. No, 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 más bien. Claro. Dependen para qué confíes. Claro, son como distintas barritas del tutti-frutti. Porque son distintos vínculos y cada vínculo también tiene un fundamento. Hay vínculos que son útiles en nuestra vida y operan en el sentido de la utilidad. Y hay vínculos en los que sí tenemos ya una reciprocidad del tipo creemos que hay gente que nos desea un bien sin importar lo que a ellos les pase. Amigos. Amigos. En general. ¿Alguna vez te confiaste en alguien mucho y te defraudó 100%? No. Perdón, Jiménez. Jiménez estaba más para bailar Yo soy la disco arriba de la mesa. No. Y la trajimos acá a la... No, no. Jiménez vino con todo el... A la aula magna la trajimos. No, nunca con todo el enterito y las gafas. Gana de bailar Yo soy la disco. No, nunca me pasó que me defraudaran así que me clavaran un puñal por la espalda. Lo que pasa es que yo, en general, soy una persona desconfiada. O sea, es como que necesito... O sea, necesito mucho tiempo para construir la confianza. Un forro. No, tiene que haber muchas cosas como para que yo confíe. ¿Pero a quién te hizo tan desconfiado? No, me pasa que analizo... No es que analizo. Veo un poco cómo funciona la sociedad y qué sé yo. Y un poco me espanta como el nivel de caretaje que hay real. Entonces, ante eso, mi resistencia es como mantener los círculos chiquitos. Para confiar, ¿activamos nuestro filtro humano del prejuzgar? 100% para mí. Lo tenés que tener activado, el prejuzgue. Para saber si confías o no, en primera línea, solo con una mirada. Eso te digo, la cara, la voz, la ropa. Pero yo quiero decir algo, yo no estoy en contra de prejuzgar. Barba candado, mmm. Es muy bueno prejuzgar, en realidad. Es muy bueno prejuzgar. Es la única arma de defensa. Es nuestro primer filtro solamente de olfato. Sí, bueno, sí. De intuición. Animal es casi, te diría. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Me encanta prejuzgar. Y es un ordenador. El problema del prejuicio es cuando solamente vivimos del prejuicio y eso nos impide realmente abrirnos a conocer a alguien, conocer algo. Pero el prejuicio es muy ordenador y es una posibilidad de conocer. No podemos salir a la vida sin, claro. No podemos salir a la vida haciendo un hoja en blanco todos los días. No se puede vivir así. Pero es verdad lo que decís, que es como que hay que tenerlo dosificado. Porque si estás pasado, ya te perdés. El prejuicio es como que te toque el número 1200. Entonces vos decís, bueno, no es prioridad, digamos. Entendés, vos por ahí lo terminás conociendo y ocho años pensaste que era un estúpido o una estúpida y es lo más. A mí me pasó con Lucas. ¿Qué? Me pasó con vos. ¿Qué te pasó? Que en la raya, allá en Blue, en Metro, todos me decían, es una basura, un intrépido, un sigiloso. ¿Qué palabras específicas que son? Es raro que en los pasillos de la radio digan intrépido y sigiloso. Sí, que es la jugada sigila. ¿Cómo es, Lucas? En parte iba Luqui por los pasillos en puntita de pie. ¿Cómo lo veías pasar a Lucas? ¿Qué onda, Lucas, como jefe? Es intrépido y sigiloso. Intrépido y sigiloso. Me gusta. No, pará. Estaba pensando en los grandes estafadores. Los grandes estafadores, o sea, los grandes estafadores, de verdad lo que logran es romper esa primera barrera, aparentar ser muy confiables. El imen de la confianza se llama. Claro. Los grandes estafadores juegan con eso. Y loco, te juro que han simuladores. Tienen estudiadas ciertas características de personas confiables y las actúan. Exacto, el profesor de la casa de papel. Como le dice Darín a Gastón Polso en Nueve Reinas, tenés cara de bueno. Eso es lo más... Eso es increíble. Eso es lo mejor. Que exista la cara de bueno es increíble para los estafadores. Vos tenés cara de bueno. O sea, yo podría ser un gran estafador. Sin dudas. Como lo sos. Bueno, mi cuenta bancaria no lo estaría viendo. O sea, estoy estafando tranquilo. La que nos mostrás. Pero la de Pershing. Sí, la cuenta bancaria de qué país. Se construye a poco, Luqui. ¿Qué cosa? Tranquilo. ¿Ya va a llegar? Bueno, igual estoy tranquilo. Pará. Otra cosa. El ejercicio ese teatral, Jime. El de dejar que alguien... ¿Viste que se tiran para atrás? Sí. Y que alguien te sostenga. Sí. Ahí es muy loco ese ejercicio. ¿Quieren hacerlo? ¿Se entiende cómo es? ¿Quieren hacerlo? ¿Están para hacerlo? Tuvimos para verlo. ¿Tú lo quieren hacer? Yo como se hace. Yo por lo menos para mostrarlo. Ustedes dos, Jime. Bueno, ¿sabes hacer? ¿Me tajás? Sí, yo te tajo. Confío, ¿eh? Plenamente. Uy, Jime, re confío. Esto es un ejercicio de teatro de confianza con tu compañero y con la vida. Porque de eso se trata también, ¿no? Obvio que sí. Pero lo que pasa es que obviamente Lucas no te va a dejar caer. ¿De acá van a dar? Pará, ¿estámos en plan? Ah, va, vamos para el plan. ¿Listo? Sí. Voy. Claro, Jime. Pero es obvio. Agárrala más abajo por lo menos, así siente el rigor. Me refiero que más cerca del piso. Pero para mí igual... No quería ir tan riesgoso. Es así el ejercicio. Lo pensé para el show, pero también... Ahora gano al revés. No, no, no. ¿Qué? Pero, escuchá, ese ejercicio lo que te hacen es muy flashero porque te hacen confiar que en general es una persona que desconoces en el momento porque es alguien nuevo en tu grupo. Te conoces ese día en lo de Largo Cinco. Sí. Sí, claro. Y está bueno porque es como te pide un nivel de entrega que... Es tremendo. Sí. Es tremendo. La vulnerabilidad es un artículo muy difícil. Yo soy pro... Digamos, estoy a favor de lo que dijiste. Soy muy círculo chico. Sí. Sí he sacado gente de mi círculo chico con muchísimo dolor porque una vez que ingresan, para mí... Yo tengo total apertura. Te digo todo. Sabés absolutamente todo en mi vida. Desde mi clave del home banking a lo que sea. Entonces es un golpe duro sacar a alguien de tu círculo porque activa una vulnerabilidad muy particular. Igual le viste que es medio orgánico que ya no te... Te deja de interesar y punto, ¿no? Es que... El problema es cuando es del grupo. No, pero me... Me pelé. Ah, que se habló. No es que me dejó de interesar. No es que no lo llamaste más. No. Ah, se... Se habló. Y eso fue una... Algo de la confianza. Sí, sí. Me dejó de dar confianza. Literalmente. Ahora, cuando vos estás con un amigo, con un amigo... Perder la confianza en alguien es durísimo. Sí, pero por eso te digo, cuando vos conocés a una persona que lo único que hace es hablar mal de los demás. Porque a todos nos gusta el chismerío. Es imposible que no te guste. Es humano. Sí, se da muchos más. Hablar de uno, hablar de otro, pero hay como un... El que solo se nutre de eso, que hay, conozco mil. Y encima, lo peor de todo, toda la gente que conozco que es así, es gente que le va bien. Que podrías decir, le va mal y es un resentido envidioso y le va bien. ¿Qué hablan de los demás? ¿Hay manera de que no lo haga de vos? No. No. Y matémoslo. Está bien lo que decís, claro. Matémoslo. No hace falta llegar a matar, ni mucho menos. Pero esa gente sí puede ser clorhosa. El que traiciona debe morir. Pero pará, igual todos hablamos de todos. Tampoco nos sabemos lo que nadie habla de nadie. Obvio. Ves, vos lo naturalizás porque vos sos así. Hablemos de nosotros ahora acá en vivo. No, yo no soy así. ¿Qué tenés para decirme? Yo hablo muy poco de gente que no está presente, Luqui. Trato de hacerlo y hasta lo digo y lo pregono. No, yo solo hablo de gente que no está presente. No hablo nunca de los que están. No, pero... No, bueno, qué sé yo. Es difícil, boludo, también. Los seres humanos son tema de conversación. Sí, sí. Y la actualidad es como el chismerío. Es como el chisme de barrio, boludo. Es algo... Está en nuestra sangre, en nuestro ADN, es medio chusmas. Sí, un poquito. ¿Cómo, viste? Chusmear en qué anda este, el otro, uh, viste lo que dijo, viste lo que salió. Uy, en realidad él parecía que no sé qué era, no sé qué. Es medio lindo. Mientras no sea feo y oscuro y como... ¿A quién te referís diciendo eso? ¿Eh? ¿A quién te referís diciendo eso? ¿Qué cosa? Feo y oscuro. No, no. Mientras no sea... De los mismos creadores de sigiloso y... No, no, no. No, digo, mientras no sean cosas realmente... Sí, eso, oscuras, como feas, que estás diciéndole a otra persona o tratándolo como mala persona o como qué, no sé qué. Uy, mirá qué linda frase. ¿Cuál? La confianza es algo que se gana con mil actos y se pierde solo con uno. ¡Exacto! Hermosa. Divino, amigo. Francisco Cochiaral, amigo Gastón. Quiero hacer un juego rápido. Por ejemplo, si yo les digo qué cosas tendría que tener X persona para que les parezca confiable. Por ejemplo, alguien del trabajo. ¿Qué tiene que hacer para que ustedes sientan que es confiable? Que es una persona confiable. Que tenga qué característica. No hablar mal, no hablar mal. Bueno, bien. La uno. Sí, ser respetuoso. Ser respetuoso. Bien, en el caso de una pareja, ¿qué cosa tiene que tener? ¿En la primera instancia? No sé. Que para vos sea importante. Y lo que pasa es que después cuando uno convive y cuando ya es familia y se masteriza la unión, ahí vos conocés cosas de los demás. Sí. Lo digo como para que no te alejes en un primer... Sí. Lo mismo, bro. Sí, sí. Lo mismo. Yo una pareja espero desinterés. En el sentido, actos desinteresados. Actos que yo sé. Para mí el amor, una de las definiciones del amor o uno de los aspectos centrales del amor, entre otros, es la sensación de que están haciendo algo que no quieren hacer. Que no les gusta, que no les hace bien, que no les gratifique y lo hacen exclusivamente por vos. Por el profundo amor que sienten por vos. Pero como a ponerse a hacer algo que no quieren, decís. No, que no quieren en términos... Que no lo harían. No, no, obvio, obvio. Por ahí le da paja, ¿no? Que no quieren. Que le da paja, que no les gusta, no les interesa. Están viendo partido de boca con vos porque saben que vos querés. Te acompañan a algo que les da muchísima paja. Ir a lo de los suegros de cada uno. Claro, digo, esos momentos en los que se hace... Pero para mí eso aplica también para las amistades, pero digo, de una pareja. Ese momento, para mí es un momento de profundo amor. Hacer algo por alguien... De acuerdo, Luqui. Bien. Como Pau, cuando no quiere venir nunca a mi casa y viene para acompañarte, eso es de amor. Porque nunca quiere venir, prefiere salir con Nico Raidel. Te lo voy a decir al aire y te lo voy a decir mil veces. No es que no quiere ir a tu casa. Mi casa la construí para que vengan ustedes. La pasa muy bien yendo a tu casa. La pasa muy bien. Lo que pasa es que Pau trabaja de verdad, no como nosotros. Claro, es decir, una jornada laboral mínimo de ocho horas. Exacto. No, por eso. Por eso, es lo que te digo últimamente. No se toma viernes. Los humanos trabajan así, digamos, con jornadas laborales mínimas más o menos de ocho horas. Ella trabaja en el microcentro. Claro. Va en subte. Bueno. Bueno. Entonces, el tema es que ella... Nada. Ah. No, bueno. El subte cerca de Diagonal Norte. Sí, sí. De hecho, se baja en Florida y... Pero ahí se va solamente a hacer el pasaporte, Lucas. No, ¿cómo hacer el pasaporte? ¿Qué trabaja? ¿Hacer pasaporte? No. Trabaja en el... Bueno, no importa. Trabaja en el estado. Bueno, en McDonald's que rompemos cuando estamos felices. La cuestión es que ella tiene solo dos días libres. Sábado y domingo. Escuchá. Sábado y domingo tiene lo más libre. Claro, y quiere estar tranquila. También compromiso con amigas, con familia, con todos los otros seres humanos de su vida. Lo que se conoce como fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Más conocido como fin de semana. Uy. Y ella aparte, bueno, sí. Es verdad. ¿Entendés? No es que no le gusta ir. Es que tiene también una mamá, una hermana, amigas. Barucita. Sí, la hermana. Bueno. ¿Se acuerdan de Confianza Siga? El programa ese pardo que había en Canal 9. ¿Qué veas que has de ser? No me acuerdo. Si resulta que sí. Si pudrás. ¿El de pelo largo, te acuerdas? Sí, sí, sí. Te lo cuento, el formato. Ya me acuerdo cuál es. Muy, muy pardo, pero un vicio. De los primeros de este estilo de reality. De los primeros. Había cinco parejas, suponte. Nosotros con nuestras parejas. Y entraban a un... Los dividían por género. Todos los varones. Los varones a una casa con 14 gatos. Los varones rasos. No, no, varones. Varones, varones. El tatuaje más fino. El tatuaje más... El tatuaje más deconstruido que tenía en un Tasmania con la remera de Vélez. Para que tengas una idea de lo que eran los varones. Muy pre-2015, ¿no? Total. A parte de año 2000, no sé, 99, ¿no? No sé. Sí, 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 por ahí. Apenas empezando los 2000. La época linda de la vida fue. ¿Qué son? Ofrendas. Y estaban... Los mandaban a las cinco minas con seis gatos varones. Strippers. Seis strippers. Con olor a Axe chocolate. Bueno, bueno. Y después estaban todas las... Modelo Abercrombie, ¿no? Sí, sí. Y después iban las minas con... Hoy no hay imágenes para ver esto, por favor. Los chabones con 15 gatos con olor a body splash de Victoria's Secret. Pero, ay, por favor. Ahí, bueno. Sí. Pero todo al límite. ¿En qué posición? Todo tenía. Sí. ¿Y? ¿Cuál era la idea? Claro. ¿De qué se veía? ¿Cuánto aguanta tu chota y tu garconcha sin cagar a tu familia con todos los gatos alrededor? Era literalmente lineal. Los gatos disponibles. O sea, si vos activabas, agarras. A ver, esto va a dar, olvidate. Muy bien. Estaba en Sarralde y había pagado a todas. Sí, claro. Todo Marbella está ahí. Sí, sí. Mirá lo que es eso. Eso debe ser el debate. Eso debe ser el programa en vivo. Un debate en piso. Supongo. ¿Qué es esta verga que pusieron en esa foto? Pará, para que vayan. ¿Cómo pones eso? Che, qué viejos somos. Mirá lo que era la imagen de esa época. Juan Castro lo conducía. Están todas las fotos muy pixeladas. Un video, buca, porro. No, ahí nos banean. No podemos. Entonces, pero esto no sigue para nada. El video nos tenemos que portar bien. ¿Qué son esos 8 píxeles que nos mostran? Fotos están mejor. Es el 360p. Claro. Bueno, había, no sé, Juan Castro es un píxel. Perdón, y la cortina del programa era ese tema de Calamaro, auge total. No, no. Esto es la final. ¿Cómo es la final? Cuando había un tipo que había, el más pardo hermoso de todos, que había como que estaba por ganar, no me acuerdo, que se llamaba, no sé si Eduardo, ayúdenme en el chat. Ah, lo viste a fondo. Obvio, canal 9, mi amigo, estaba bueno. Era un programón. Qué lindo. Y el loco estaba así todo escabio, tipo la última noche, como enamorado del gato. Bueno, no, 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 no. Le digo así porque actuaban de eso. Sí. Ok, el contrato decía eso. Bien. Bueno, y así. Y todo si resulta que... Todo escabio lloraba. Mal porque su mujer, extrañaba a su mujer. Pero, pero, para, y podía pasar que él... Alejandro, ayúdenme. Pero, para, ¿podría haber pasado que él no la cague y ella sí a él? Sí, boludo. Ay, qué amarillo todo. ¿De eso se trata? No entendés. Pero la producción de la tele en esos años se hacía un festín, era todo libre. ¿Quién lo producía y llamemos al que lo hizo, porfa? Aparte, las cinco parejas se cagaron, ¿entendés? Se cagaban todos. Ah, bueno. En el experimento le salía muy mal todo, evidentemente. Y después se reencuentran todos cagados. Sí. Entonces todo era tristeza, llorar. La mina se enteraba que el marido la había cagada. Le mostraban el video del marido cagando. Sí, sí, señor. Sí, señor. No. Sí, señor. En una especie de confesionario sexual. Exactamente. Entonces le decían, bueno, Patricia. Rubén se llamaba, mirá. Tenemos algo que contar acá. Te llamaba Rubén. Rubén pasó la noche con Claudia. Y le ponían el video y ella... No, la responsabilidad efectiva. Boludo. Como experimento sociológico es increíble. Boludo, producir tele en los 90 era un vía libre. Ese juego de calamar, nada más que con otras heridas. Sí, sí, sexual. Es lo mismo. Total. Mirá. Qué bárbaro. En España hay uno que se llama La Isla de las Tentaciones. Cantaba la moneda y hacía movimientos con la manito, me acuerdo. Le mostraron lo que había hecho su pareja. En España sigue el formato. Mi primera paja fue con ese programa. Qué buen recuerdo, amigo. Sí, señor. ¿Con qué de todos se pagió? Con las gatos. Estaban en bikini todo el día. Estaban desnudos, Tolia, porque era verano. Pero perdón, además todo pija. Me imagino como que, porque ya está, ya me sentí en productor de los 90. Sí. Me imagino que si de repente no pasaba nada era entrarles al col. Obvio, boludo. Sí, obvio. Entrarles al col, falopa y forro. Así era, de hecho. Así era. Olvidate. Está en Netflix el mismo formato, dicen. Ay, boludo. Se llama Love Island en Netflix. Bien. Ay, Dios. Hay otra cosa que te iba a decir. Era el formato. O sea, hay gente en traje, camisa y corbata. Bueno, ahí. Se puede vivir perfectamente de esa forma. Se vive muy fachero. Buenos días. Para la Isla de las Tentas. Era confianza ciega. Le mostraba. Ahí te quería decir algo de eso. Los tipos que venían. Una pareja que le mostraban. La paja de Seiso. La paja. Sí. Yo sabía. Yo sabía. No iba a hacer un poema de Borges. Yo sabía que era algo ahí. ¿Ustedes se acuerdan? Porque ayer el otro día hablaba de eso. De que lo primero que les calentó que no era ver. Lo primero que alguna de las... Yo sí me acuerdo. Fue con el programa Infómanas de la negra Bernasi y la bunda Fontán. Fue la primera vez que me calenté sin ver una teta. En la cámara viajera de Ritmo de la Noche o en un catálogo. A mí, yo creo que la negra fue una de las primeras personas que me calentó de escuchar. Yo me acuerdo calentarme leyendo. ¡Guau! Algo así, tipo cazador. Leyendo... ¡Ay, qué inteligente! Leyendo Hannah Arendt. En un momento muy oscuro de mi vida. Leyendo 100 años de soledad. No, no. Una escena de sexo, como que te diga... Sí, 50 sombras de Grey, ponele. Claro. No te digo Fontana Rosa, pero ponele que leyendo esa época... Me acuerdo de una escena de sexo de algún libro que estaba leyendo que me haya calentado y decir, qué raro esto nunca me ha pasado en mi vida. ¿Por qué a la vejiga llegó un megabyte? Y que vos decís, che, pero qué pasa, no vi nada. Bueno, ahí. Igual ese programa salía a las 3 de la tarde en Telefe. Literal. Ah, ¿3 de la tarde? A las 3 de la tarde en Telefe. No, rarísimo. Escuchame, y yo iba, porque mi viejo videomatch salía en el mismo lugar, y yo estaba todo el día ahí en vacaciones de invierno, y yo iba, era La Negra, Bernasi y La Bunda Fontán las dos, Thelma y Luis full, en un jacuzzi, dándole a Luciano Castro tipo una vainilla con leche, y yo estaba así... Tipo, ¿entendés? Como me había calentado con algo... Había algo tremendo. No, pará, ¿sabés qué otro recuerdo? Ahora volvemos a lo de la confianza. Ya empezó el programa, chico. No, pará, pará. No, no, rompeportones era algo... Claro, sí. No, eso ya es directo a eso. Sí. Rompeportones era eso. Bueno, a ver, pero yo era muy chiquito. Es que él te calentó. Ah, era chiquito. Pará, volviendo a lo de la confianza. En el programa anterior, ¿qué decían? Confianza ciega se llamaba. Sí. Sí. O sea, el pensamiento para cagar al otro en un momento es ya me debe haber cagado. Claro, me juegan con eso. ¿Entendés? Es como, seguro ya te cagó al otro. Y sí. Terrible. Está bueno que sea así. Y así se empiezan a coger. Yo entro y la cago. La primereo. Así, ya, saco esto de encima. Con mentalidad televisiva y de productores, yo creo que era todo armado, eran actores, todos los pibes. No eran parejas reales. Si esos pibes eran actores, deberían haberse seguido actuando en películas porque eran perfectos. Bueno, tal vez alguna parejita sí metieron, pero el resto habría actores seguro entre medio de las parejas. Seguro. Seguro. Qué fuerte. Bueno, los beneficios que se pueden encontrar con Plan Rombo en torno al entretenimiento, las experiencias y los servicios especialmente diseñados para cada una de sus necesidades con la finalidad de llevar la satisfacción del cliente a su máximo nivel. Pongan una coma, hijos de puy. Con Plan Rombo avanzás a tu nuevo reno. Gracias por acompañarnos en esta charlita hermosa que hemos tenido con ello, que lo capturamos unos minutos más. Bueno, bebé. Bueno, chicos. Gracias, guachín. Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieran ustedes. Disfruten. Con a mí, un placer. ¿Sabías que leí que Prada, ahora que estoy leyendo tus anteojos Prada, ¿qué me pone al aire, boludo? Yo no quiero contar qué marca uso. Pero si no los compraste vos, te lo regalaron. Pero no importa, gracias, Aito. Te lo regalaron. Pero no, no, no quiero contar qué uso esa marca. Pero si vos decís los Pradera y te los ponés. No, bueno, pero me hacés quedar como el orto, Luca. ¿Qué me querés? ¿Me querés desclosetar? Pero si vi que cuando te los regalaron, boludo. Pero me desclosetás, Luca. Estábamos acá cuando te los regalaron. Es como que ahora tu cuenta y digo, ah, tenés 600 lucas. No, boludo, no lo querés decir. Esto se llama desclosetar. Bueno, perdón. No te quiero desclosetar la marca de anteojos que te regalaron. Pero, ¿sabés que creo que la gente de Prada está diseñando los trajes espaciales de la NASA? A ver, subíle, subíle, subíle. Pará, flaca, vamos a ver esto porque, a ver, poné el primero. Poné el primero. Porque hay una producción y la gente que labura para lo que quiere está muy bien. Dice, ¿alguna vez te gostearon? Me encanta porque empieza como si fuese una campaña de concientización sobre bullying, gostear, gosteo. ¿Alguna vez te gostearon? Gostearon quiere decir cuando hacen de cuenta que no existís. Como que no te dan bola, no te registran. Que es tremendo. También entra como una de las ramas del bullying. ¿Alguna vez te gostearon? ¿Y vos a alguien? Va a ser el estreno de algo. Sigue. ¿Hicieron algo loco para volver con vos? ¿Y vos con alguien? No. Yo sí. Bueno, ¿qué? No, no, no. A ver, próxima. A ver. Entonces, mi canción es para vos. Migue, no pienses en el número. Pasá mi videoclip. ¿Qué quiere decir no pienses en el número? Es que no, nos banean. No, no, porque... No podemos pasar videoclips. ¿Anilla? Está casada. ¿Qué es el número que no pienses en el número? ¿Del otro día? ¿Qué dice? Bueno, no importa. ¿Querés que lo pongamos? ¿Lo podemos poner ahora un poquito? Pero para, no te banean a YouTube. Está subido a YouTube. Está subido a YouTube. Y claro, no podés mostrarlo. No, no puedo mostrar. No, pero si es de ella. No es un derecho de Telefe, boludo. Igual, por más que Telefe, te explico algo. Por más que Telefe te llame. Y te diga, Jorge, Telefe, te diga, pasalo, no hay ningún problema. Funciona automáticamente lo de YouTube. ¿Qué? Los putearía, pero nos van a bañar también. No, no putees a nadie, tranqui. Modulá bien así porque puedo entender tus labios. Yo leo bien. No, no, pero no exageres el hablar. Escuchame, vos no hablás así. Hablá como se habla. Yo te entiendo lo que decís. Ah, a ver. Decime. ¿Eh? Pendrive. Tiene un pendrive. Ah, pendrive. Ah, para escucharlo. Muy bien. Ahí está. Podemos escucharlo, no podemos poner video. Voy a buscar el pendrive. Dale. Y también hay gente de traje que se ha acercado a la esquina. El primer sumano de traje que se acerca a la esquina de Olga, podemos decir. Uy, ahora tenés que leer estos labios. Esa es una persona que trabaja en serio. Baila, dice que quiere bailar. ¿Qué baila? ¿Qué baila bachata? ¿Qué les gustaría bailar? ¿Qué es esto? ¿La colifata? Ahora. Les tocó esto, chicos. A ver, echales. No se vean. ¿Uruguay? Bien, a ver. Bueno, ¿vamos a empezar un programa o no? Sí, sí. Sí, porque ya lo demoro de la mañana. Además me re estresa. Les quiero decir algo. Es re estresante estar leyendo labios todo el tiempo. Es como, ¿qué dice? Viní, dijiste a conocer a? A Loli. A Goni. A Goni. Vine a conocer a Goni. Ten pareja, Goni. Oh, no importa, dice ella. No es celosa. Ella también lo vino a conocer a Goni. Hay dos. Me parece que quería. Acércate, Goni, que te quieren ver. Goni, hay dos chicas que quieren verte. Te amo. Míralo, míralo. Ay, no, hola. ¿Quieren ver? Mira, mira, hay una foto. Qué linda. Hola. Me parece que quiere un bucacol. No, 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 no. No seas hombre básico raso. No es todo por ahí. No es todo por ahí. Está rara la esquina hoy. Sí, sí, vino. Bueno, no rompan más las bolas. Ahí está el pendrive. Bueno, vino todo Raroni. ¿Qué tenemos para hoy, Luqui? Hoy viene Coti. Hoy viene Coti y Sorokin. Sí, vamos a... ¿Va a tocar piano? Va a tocar la guitarra y el piano. Ambas dos. Qué bueno, qué bueno. O sea, tenemos armado piano allá y guitarra al lado tuyo. Así que dependiendo de la canción, así que además está bueno para viernes, para musiquear. Sí, obvio que sí. Hoy está para escuchar música. Por eso lo pusimos el viernes. Después va a venir Homero con la columna de gaming. Sí, se fue a tirar arriba. Se fue a tirar arriba a un sillón, a hablar con Luis. ¿Bien la charla o ya lo echamos, Luis? ¿Bien la charla con Homero o ya está echado? Bien, bien, ok. Che, otra cosa. Estamos de a poquito. Me estoy encargando. Dejame en seco, por favor. De producir lo del 12 de diciembre. Ayer estuve hablando con muchos músicos importantes, tranquilo. Ya lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar en una fecha amistosa para con las cobradas de sueldos. Y si realmente sale como quiero, yo me puedo retirar. Sí, sí. De retirar me refiero a verlo. Ya cumplí todo. Ya cumplí todo. Después sigo laburando porque necesito laburar. Bien. Pero si realmente me sale como quiero, ya está. Es como mi momento badía de la vida. Sí. Y ya está. Después ya está. Yo charlamos con Messi. Sí. Vino Jimmy Acardi tres semanas. Malísimo. Me cogió el boni. ¿Qué va a querer? Eso sí. Ya está. Lerner te dijo que sí. Lerner me dijo que sí. Justamente acá acaban de nombrar a alguien con el que anoche hablé también. ¿Quién? Un amigo de Pedro que me hizo el entre ahí para también. Bueno, lo importante de esto es que... 12 del 12. Sí. 12 del 12. Anota en esa fecha. Lo importante es que Miguel está trabajando mucho y muy arduamente. Se ha puesto en rol de productor ejecutivo general para que el evento sea realmente grosso. Sí, sí. Que sorprenda. Ayer estuve hablando con el mejor uruguayo vivo. Bueno. O sea, está trabajando él personalmente para que el show sea un show que ustedes digan... No puedo creer... También, Roberto. Ayer hablé con la mujer. Ayer fue el cumpleaños, Roberto. No, no, no. Si ya... La idea es que ustedes... El problema es si no sale y que... No, no. Va a salir, va a salir, va a salir. Lo que yo creo que les va a pasar a ustedes cuando vayan es que van a decir... No puedo creer lo que hicieron estos tipos. No puedo creer el show que me dieron. Exacto. Eso queremos que pase. Y otra cosa quiero contar en confianza. Vienen bandas que nosotros podíamos decir quiénes son porque ya ellos llenarían un Movistar, pero no vamos a comercializarlo por quienes vienen porque no queremos que vengan las fans de ellos, por ejemplo. Queremos que vengan los fans del programa, los que nos acompañan desde el día uno, los que se sumaron hace poco y los que realmente valoran que nosotros tratamos de mantener siempre muy arriba y muy alto, agarrado de los pelos a la buena música y al rock nacional para que siga sonando y porque amamos esa música y porque queremos transmitir será al pedazo de nueva generación que nos escucha. Esos que nosotros nos ponemos a cantar con ellos, que en el chat todos dicen qué lindo, cállense, dejen de escuchar. Ellos. Así que si realmente... Nada. Y la idea es armar una banda todo orto y que vayan pasando tres temas cada uno o cada una. Bien. Y va a ser tremendo para los que nos gusta la buena música. Va a ser un show musical. También vamos a hacer quilombo, por supuesto. Pero esperen, banquen que te juro que si sale lindo... ¿Quién te dice una moto prendida a fuego que de repente entra al escenario? ¿Quién te dice? 12 del 12 es la fecha. Y también vamos a ayudar a los que quieran venir de otros lugares. Che, y nosotros arrancamos un 12. Sí, el 12 de junio fue nuestra... O sea, serían los primeros seis meses de la radio, cumpleaños. Boludo, la cantidad de cosas que pasaron en... Seis meses. En tres. Por eso hay que cortar el sí o sí en el febrero. En el febrero soñé que volaba, no sigue. Nosotros nos despedimos en Navidad y volvemos con el ciclo lectivo en marzo. Como los programas de televisión de toda la vida, de Telefe, del 13, de canales líderes, de todos, ¿no? Exactamente. El 9, América. Así se ha hecho toda la vida. Que en televisión un programa muy exitoso, no sé, Tinelli, Susana, Mirta, lo que fuera, iban de marzo a diciembre. Enero y febrero no había televisión prácticamente, más que el Zorro y los Simpson. Y el lunes empezaba con la programación habitual. Ahora cambió mucho, de hecho, por ejemplo, que era en Hermano, arranca en diciembre, que es lo más fuerte que tiene Telefe. Bueno, pero está bien, pero... Y dura tres, cuatro veces, pero... No dura un año, como dura. Está bien, todo lo que me diga está bien. No, no, eso no es así. Tenemos que guardar para qué... Eso no es así, pero... ¿Qué es que no es así? Que todo lo que vos decís está bien, no. No, 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 no. Yo digo, está bueno cortar para que... Sí. No, no, de hecho, la mayoría de veces no es. No, pero cortar para que nos extrañen, para descansar, para relanzar. ¿Se acuerdan que en un momento...? Va a haber programación en verano en Olga, ¿eh? Sí, claro. ¿Sería increíble? ¿Sigue en el verano? Sería increíble, sigue en el verano. Sigue en el verano, sería increíble. Y va a haber un programa nuevo. Y va a haber un programa nuevo en nuestro horario. Sí. Que también va a ser un experimento. Claro. Pará, ¿qué pasa si ese programa mete 100, 100 mil... Ojalá, se queda. Y se queda. Y sí, obvio. No, nosotros volvemos y el programa sigue después nuestro. O sea, se suma... Igual, se suma a Olga. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Ah, vos decís si nos saca el lugar. Claro. No, no existe eso. Sí, ¿cómo no existe? No, imagínate que queda en enero y febrero 200 mil vivos. Sí, sería increíble. Y en marzo tienen que empezar ellos. Sería increíble. Qué lindo. Qué lindo. Allá con unos semanales estoy re bien. Sí, sí, sí. Estoy bien. Pará, ¿en qué momento fue que Tinelli empezó...? Primero empezó, se hacía como el pillo y volvía en abril. Sí. Y era como, uh, vuelve en abril. Después fue mayo, después fue septiembre, ¿no? No, bueno. Pero este año fue un accidente que empecé en septiembre. ¿Pero los años anteriores no había arrancado ahí también? No, porque hasta que cerró con América, se fue el 13, cerró con América, terminó cerró con América. Llegaron a hacer el estudio entero que había que poner en las pantallas. No, Luis, no eruptes así. No eruptes así. Luis, ya me contaron cómo es tu modo en banana, ¿eh? Uf. No, pero yo no erupté. Ah. ¿En África o en banana es que vos tenés la mesa chela? No, en ninguno. La mesa chela. Ahí. El Moet. El emperador Luis. Pajero. ¿Vos sabés que yo hace rato quiero que alguien haga una columna de tele? Pero no de tele, como veamos la pelea de Samidi y Mauro Viale, sino como charlando de la tele, de... Y son esas personas como, como te dije, Capitán Intriga. Sí. ¿Lo habíamos nombrado? No, yo no la haría, pero ponerle Fede Lebrino la re podría ser. Sí, no, pero necesitamos que le haga alguien... Fede Lebrino es un productor profesionalísimo, que es un lord. Es un lord, Lebrino. Tiene que ser alguien más disruptivo, que cuente más. Como tipo, los que tiramos para que la hagan, no podrían hacer. Sí, no, yo le escribí, pero... Che, Flor, ¿podés decir la marca del pantalón de ayer, que todo el mundo está preguntando eso? JT. JT. Sí. Que era de Jessica Trossman. Tiene un nuevo local que se llama JT. ¿A dónde? Una nueva marca. Tiene un local a 1,4 del patio Burrich, sobre posadas. Y otro en Palermo. Todo a veces uno, ¿no? ¿Y? Sí, sí, lindo, lindo. Nada de comprar en Avellaneda, ¿no? Y eso es todo, pero estoy para que... Tirás una previaje ahí y se corren todo, como si hubieses tirado una bomba. Ah, lo que yo he visto es gratis. La verdad, che. A ver, Banco Patagonia es el mejor banco del mundo, ¿sabían? No. Patagonia es el único banco que tiene entradas para ver la Terlosur y Fede... No, no. Pará, pará, pará. Pará porque esto es... Hay un coagulito ahí. ¿Qué? Es lo que le faltaba... ¿Sabes qué es? Esto es lo que le faltaba a nuestros PNTs. A tu vida. Esto es lo que le faltaba a mi vida en este momento. Esto, bórrenlo y lo empezamos de cero. Vamos de nuevo, Miguel, dale. Che. Patagonia es el único banco que tiene entradas para ver la Ter... ¿Sabías que Patagonia es el único banco que tiene entradas para ver a Taylor Swift en Argentina? Impresionante. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Con cada compra que hagas con tu tarjeta de débito Patagonia de 5.000 pesos o más, sumás chances para ganar el sorteo por un par de entradas para ir a ver a Taylor Swifties. O sea, si todavía no sos cliente, escaneá este código SCURP que tenés acá al costado, abrí tu cuenta online gratis, hasta octubre tenés chances para salir sorteado. ¿Alguna vez alguno comprobó si los QRs que ponemos los ven? Todos. Sí. Mirá, de hecho nosotros sabemos cuánta gente lo escanea. Claro. Por ejemplo, yo ahora hago así, pongo abrir en Chrome y nosotros después tenemos una estadística de cuántos de ustedes escanean. Así que si quieren, escaneen todo el mundo. Escanea QR, entra a Banco Patagonia en Instagram para enterarte de todas las novedades. Si quieren entraditas, ya no es la primera vez que las entradas más importantes de los shows en Argentina están ahí. ¿No? No, no, no. Realmente, las veces anteriores ha pasado lo mismo con Banco Patagonia. Siempre tenés, tenés un amigo, tenés un amigo, bueno, en vez de tener un amigo, hacete la cuenta gratis. Idioto. Che. ¿Ok? Sí. Gracias, Banco Patagonia. ¿Sienten que últimamente... Sí. ¿No? Re. ¿No es increíble que pase? Yo te la re, Banco esa. Pero no es increíble, boludo, porque antes... Nada que ver antes. Yo la re. ¿Y qué sentís que cambió entre... Nada. Bueno. No, dale, plantealo en serio. No, ya está. No, dale. Es que quería hablar de todos esos servicios que pagamos y qué sé yo. Me está pasando algo, que es una estupidez de palermitano que no tiene ningún problema y tiene todos los servicios. White people problems. White people problems. Pero viste que ya se instaló que te suscribís a cosas y que pagás suscripciones. Ya está. Yo YouTube Premium es una de las mejores inversiones que hice en la vida. Sí, sí, sí. Bueno, pagás todo. Al final son 12 o 15 servicios que terminás pagando. Son 150 lucas por mes que te van servicios. Y yo no sé. No hay que decir. Realmente, no sé realmente si termino usando todos. Yo a plataformas no entro a ninguna. Tengo todas. Yo también. Solo no tengo Paramount. Yo hasta esa tengo. Tengo todas. La que te me digas la tengo. Y al final medio como que... Bueno, te suscribite, boludo. Es que no me quiero desuscribir porque quiero tener la posibilidad de ver todo. Y sí. ¿Entendés? Tengo como esa cosa de quiero tenerlo disponible. Si algún día quiero ver... La típica. Braiser 39 dólares por mes y vos una vez que podés desplegar ahí la compu grande. El cine, ¿no? Poner un post-it en la camarita como para no persecutearte. ¿Cómo pensás en eso? ¿Qué cosa? ¿Que te filman en la cámara? No, pero yo tiene la... Igual sí, te refilman. Si puedo construir una buena casa de paja como el primer chanchito, voy a la iMac de 27 y pongo un post-it en la camarita. Porque vos pensás que alguien puede llegar a estar viendo... A hacker. Que vos te estás machucando el guanaco viendo Braiser.com. Y sí. Con todo lo que amerita, ¿no? Con todo lo que implica la situación. Sí. Para, lo que sería... Es Braiser. Perdón, es Braiser, no Braiser. Ay, perdón. Te digo es Braiser. Escuchá. No, no, yo lo digo bien. No, no, sí. Braiser es en inglés, te lo juro. Ok. Bueno. Muy bien, mi nombre es experto en pornografía. Sería muy tremendo que después te manden como el video, que te llegue tipo el videíto a tu mail. Ay, no, 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 no. Pero no terminó su paja. Aquí está. Es como la montaña rusa de Disney. Aquí está su video. Y ahí está vos. Es porque la imagen de pajearse. Sí. Es benigrando. Es triste. Hay un capítulo de Black Mirror, así. ¿De qué? Que tienen filmado a un pibe. ¿Cuál? Con algo muy ilegal. Ay, recordáme lo que vi todo. Es como de las primeras temporadas. Uf. El pibito que se pajea de una forma ilegal. Con cosas ilegales. Claro, sí. Con cosas ilegales. Entonces, como lo tienen filmado, lo amenazan con mostrar ese video del pajeándose. Y qué sé yo. Entonces, él se escapa y no sé qué. Terrible. Sí. Pero yo me imagino. Pero más que nada porque, bueno, era algo ilegal, ¿no? Pero igual ya propiamente he dicho que te filmen pajeándose y que después te amenacen con venderlo, ese video. Tengo el video de Luqui pajeándose. ¿Quién lo quiere? ¿Entendés? Es, además, prefiero, o sea, prefiero que se viralice. Va a ser como una cosa verme. No, está bueno igual que se viralice si estás estético. ¿Quién se pajea estéticamente? Nadie. No existe pajearse estéticamente. No, realmente es denigrante. Es denigrante, es denigrante. Es la fase más mono. Sí, pero igual, y aparte te digo otra cosa que más vergüenza me da, pero lo tiro en la mesa. Yo, ¿viste? Cuando vos haces cosas que no sabés cómo son, porque por ahí vos te la enseñaron a hacer de determinada manera. Y yo hace muy poco, lo dije hace poco, hace muy poco yo me di cuenta que en realidad se mueve la mano y no se deja la mano quieta y se mueve el cuerpo. Ok, ¿entendés? Sí. O sea, yo toda la vida fue brazo quieto y me movía yo, todo en el cuerpo. Pero es como que para colocar un pendrive muevas la compu hacia el pendrive y no el pendrive adentro de la compu. Pero yo lo aprendí así. Y está bien, tiene lógica. Ahí sí. Por eso siempre me dio paja a la paja. Y claro, es un laburazo. Es aeróbico. No, terminás aparte en dolor de cintura. Sí, 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 sí. Y después me pasa algo culín. No sé si está bien lo que voy a decir, no importa. Pero viste que cada vez se inventan más dispositivos para la paja. Sí. Y para la paja masculina ahora hay como unas... ¿Qué tenés? ¿Qué te compraste? No, no. ¿Qué te compraste? ¿Por qué me meto solo acá? ¿Viste que hay como unas especies de vulvas de plástico? Sí. Sí, sí. Bueno, y tiene. Que son como una linterna. Que tiene un tubo, exacto. Como una linterna. Sí, que tiene un tubo. Que la linterna en vez de tener una lámpara tiene una concha, básicamente. Sí. Me parece mucho. O sea, como que siento que puede estar bueno, pero me parece mucho. Como que tampoco innovo en la paja. Es delinjantísimo. Pero es raro eso, porque en la paja estás solo. O sea, que es solo vos con vos. Pero aún así uno tiene como... Sí, peor. Aún así uno se reprime cosas o no prueba cosas porque es mucho. Es delinjantísimo. Peor que el cilindro de vulva es la muñeca inflable. No, la muñeca inflable es un dispositivo... Es insólito. Es lo más vergonzoso me parece porque... ¿No? ¿Salimos de acá? Sí, no, no, no. No. Es delinjantísimo. Imagínate todo. Imagínate primero cilindro de vulva. El tipo está ahí, pero es medio una paja con cilindro. Sí. No varía demasiado la vergüenza. En vez de la mano es como un conchín. Sí, exacto. Ahora imagínate un adulto, un tipo... Un tipo con pelo, con panza, pelado. Con vida, sí. Cogiendo con una muñeca inflable. Fea. Porque aparte no es tan buena muñeca inflable. La muñeca inflable es realmente para la pile. Es para la pile. Sí, sí, sí. Y son dos globos enganchados con dos agujeros. Y aparte tienen la costura. Aparte cuando decís... Ay, así lo hacés así en el brazo y tiene la costura... La verdad es que el ruido debe ser plástico, globo. O sea, como... Sí, sí, como cogerse al viejo de Apple. Pero pará, había unas muñecas que hacían en un momento que yo los vi en Izat. En la época que Izat, 11 de la noche, los jueves. Sí. Y era lindo. Y esas son unas muñecas de látex. Son como de silicona en realidad. ¿Las podés buscar? Pero porque está tipo... Actrices. Las actrices. Que yo con A tu casa te digo que las traigo. Tipo, Abela Danger. Pero, boludo, vos después pensás que al tacto es plástico. Es un... No, esta no. No, bueno, porque ya le estás hablando de una. Son como así. ¿Sabés lo que salen, no? Carísimas. Esas son carísimas. A ver, buscala y ponela. Buena el precio. Carísimas. Pero ponela que se vea bien. A ver. Ahora de muñecas realistas. Eso vamos a buscar. Tipo, Abela Danger Doll. Claro, todos están diciendo lo mismo en el chat. ¿Vieron esas muñecas que parecen de verdad? Es una banda la muñeca, dice uno. Che, esas muñecas que dicen no vienen más. No hay que saber. Estoy recaliente por culpa. Por culpa de Alberto cerraron la importación de muñecas. Quiero que abran el mercado. Por eso voy a votar a Milei, porque quiero volver a coger. ¿Está o no, Donnie? No entran más al país. ¿Eh? Ay, no, no, no. Ahí está, ahí está. No, no, no. Bueno, no, la muñeca de Lali. No, me parece una banda, boludo. Mandame dos. Me parece una banda. No, chicos. ¿Y sabés qué es lo mejor? Que después con yo no te rompe la huevo. Bien. Te miraba de afuera. Que te dejan ver boquita palmera y no te rompe la pelota. Ay, Dios. Dios. Bien metido, Rami, bien. Ay, Dios. No tiene suegra. Me parece una banda, boludo. Esta puta. Esta puta. No tenés que ir el fin de la usuriega a comer con los padres. Lo lindo que viene sin suegra. Ay, boludo, por favor. No, me parece una banda, boludo. No, no, qué impresión, boludo. Hay una película. Una banda es los Beatles. Esto es una muñeca inflable. Ah, ok, ok. Como si me parece una banda. Una banda serían varios. Claro, no, no. Lo dividido, son tres. Claro, y ella es una sola. Gracias, Miguel por enseñarme. ¿Podés poner una buena, Goni, o dejar que una anciana de 90 años maneje las fotos al aire? Hay una película protagonizada por Ryan Gosling que él se enamora de una muñeca que él se manda a pedir y la muñeca es súper real. Es una historia medio dramática. Es un tipo muy solo en el campo. Sí, ¿qué? ¿Qué dijeron? No, 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 no. De todo, todo. Está lindo. Todo, todo, todo. Todo nutre, pero seguí, seguí. La está pasando bien viendo el programa, Miguel. ¿Qué dijeron? ¿Qué decían? Pensé que habían dicho un chicho. No, no, se están cagando risas de lo que estamos hablando. No, eso. Y se contrata la muñeca y se enamora. Se enamora de su muñeca y la lleva a comer con sus amigos, con sus padres y toda la gente está como comiendo y él está tipo, con tal es mi amor. Uy, no. Claramente es una comedia, ¿no? No, no, es un dramón. Es un dramón. Es un dramón y es una gran película de Ryan Gosling. ¿Sabés que hay un montón de pelis que tienen como esos tópicos de enamorarse de...? ¿Vos viste Her? Sí, bueno, es medio Her, pero en vez de compu, muñeca. ¿Y viste la del Black Mirror cuando no es la de los amigos que juegan? Sí, la que se manda a pedir al novio que se lo vuelve a construir y que se murió. No, es terrible, es terrible. ¡Amigo! Ay, no, no, no grites más. Bueno, pero, bueno, pero, ¿vos viste ese capítulo, Lucas? ¿Vos viste ese capítulo? Bueno, bueno. Vos no entiendo, ¿qué te pediste, milanesa? Egg roast. ¿Qué pasa? ¿Están todos fumados hoy? ¿Querés huevo? ¿Qué te pediste? No, bueno, es un chabón gracioso. ¿Por qué? Porque come huevo. Sí, sí, pues es un chabón gracioso. ¿Querés los hidratos? No, no quiero nada, nada quiero. Tomá, si vos comés todo. No, me comí un pan de chocolate antes de entrar y un chipá. No, me dio, me compró chipá. ¿Qué es esto? Pan de mazapadre. La mamá lo abandonó. ¿Cómo es? La mamá lo abandonó en el parto. ¿Es un papito luchón? Sí, es un papito luchón, un pancito luchón. Un pancito luchón. Uy, boludo, ponémelo en todo el cuerpo. Uy, qué belleza este pan, pará. La concha de mi madre. Por favor, ponchame este pan, Nico. Boludo. Es hegemoniquísimo. Está medio enmantecado, medio así. ¿Sabés que? Escuchame, Lucas, lo paso por una sartén con ajo y oliva. Le hago así, con labur y ajo. Escuchen, silencio. A ver. Las harinas son todo, boludo, son una mierda hermosa. Dicen que te activa el mismo centro que la falopa. ¿En serio? Sí, como la recepción de algo, ¿no? De todos los venenos es el mejor para mí, la harina. Mucho más que el azúcar. Más que el veneno. Más que el veneno, sí. ¿Pegó? Está pegando. Déjame oler. Déjame oler. Cuando se te inflaman todos los intestinos, porque sigue fermentando el hijo de puta adentro, tiene 20 metros para fermentar hasta que sale. Es noble, ¿eh? Que te duele acá. Que te puntada el hígado, que hasta el hombro te duele. Es lindo. Imagínate tener con oliva y ajo, amigo. Está medio aceite, pero tiene como una fina capa de aceite. Lo voy a probar. Métele, métele. Ay, Dios. A los porteños les gusta cualquier cosa. Si lo ve a Tarragorró, le pego un cachetazo. Bueno, full canábico el programa de hoy. No, no, no. El contenido es alguien comiendo pan y diciendo... Es lo mismo que la chinita que hace... Esa que decís vos. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, tiene pequeños bloquecitos que son estos. Simplemente... Untalo con el huevo, para eso era. Simplemente goce. ¿Me vas a dar eso, verdad? Uy, qué amo, boludo. ¿Ves? Esto es la amistad, boludo. Un poquito. ¿Querés huevo arriba? No. ¿No? ¿No te gustó? No. Machirula. ¿No te gustó el pan? No. ¿Posta? Porque es de masa padre. Sí, tiene sabor a vinagre. ¿Cómo es vinagre? No, bueno, es medio ácido el de pan de masa madre. ¿No te gusta el pan de masa madre? ¡Igurl! Uy, le pusiste una banda. Te amo, Miguel. Gracias. Bueno, igual no puede ser esto de verdad el programa. Y además tampoco sé si quiero recibir a Coti con... Comiendo... Es gravísimo esto. Esto, en términos de lo que son los... Ayer fui a dar una charla en la Universidad Nacional de Araplata. Y me hicieron un montón de preguntas acerca de la comunicación, la profundidad de los... ¿Te conocían? O sea, ¿fueron a verte a vos? A mí y a Galia Moldavski. Genial. Bueno. Y preguntas re profundas como que Olga, que cómo lo pensamos, que pa, pa, pa. Y después ven esto, ¿entendés? ¿Hablaste bien de mí? Hablé bien de vos. Nunca hablo mal de vos. ¿Y cuándo la veo yo? Ah, sí hablo mal de vos, sí hablo mal de vos. ¿Cuándo la veo yo? Hablo muy mal de vos. ¿Cuándo la veo? No cobré, boludo. ¿Cómo voy a cobrar? No cobré esa charla. Tengo como... Tengo como... No sé cómo decirlo. Pero a la universidad pública no le cobro. Universidad privada sí le cobro. Ay. Y sí, boludo. Está perfecto. Está muy bien. Bueno, ahora sí, tiene huevo en el bigote, le convida para no comer tanto. Obvio, no le convida porque si a ver que estuviera liberado... Son malos, ¿eh? No, al contrario. A ver. Lucas Solomás. Tan fantasma no, Lucas. Sabemos lo que cobraste ayer. Tenimos con el maletín. Hiciste lo mismo que Insaurralde toda la vida. Bueno. Llegó el amigo. Yo se pararía. Yo se pararía. Tenés una... Yo se pararía. Pero antes, pará. Así organizamos todo y no se arma esa cosa de Gessel que van llegando gente a la casa que alquilaste, ¿viste? Bueno, ahora sí, el próximo invitado está auspiciado por Amazon Music. Escaneando el código QR que aparece en la pantalla, se suscriben gratis y escuchan toda la música de él. ¿De quién hablamos? Del gran Coti. Coti Serrakin. Amigo de la casa, cual sea la casa que estemos. Como siempre, así que separamos y volvemos con Coti en vivo. Dale. Vámonos más. Hice en una nube y por casualidad yo te cruzaba. Pareza, 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 pareza. Coti Serrakin. Sí. Hola, papote. Bienvenido. ¿Te gustó el guitar? Qué hermoso está esto. Miren lo que es. Aparte está cerca de mi estudio, a tres cuadras. ¿Cuántas de tus canciones realmente salieron de ahí? La que presentamos ayer, que se llama Tu Equipaje. Madrid Sin Voz también. Toda la última tanda. Bien. Y si yo te nombro canciones tuyas, random. Sí. ¿Te animás a decirme dónde? Porque me gusta toda esa calamariada de... En un avión yendo a Madrid. A ver, dale, podemos intentarlo. Yo te digo... ¿Dónde está, dónde va el corazón? Pues Madrid. Madrid. Hermoso que la primera haya sido Madrid. Madrid, en una casa que yo tenía ahí. Pará, vino Enrique Iglesias, vino a mi casa. Ah, ¿la compusieron con él? Sí, sí. Él vino y me ayudó ahí con la letra. Y fue alucinante porque el chabón, bueno, vive en una mansión en Miami. Yo en ese momento vivía en una casa normal, así. Y llegó a casa y dijo... Un PH en Madrid, ¿no? Claro, claro. Y llegó a casa y dijo, Enrique, qué divina casa. Me encantaría vivir acá. Yo lo miré. Está la concheta. Como que, claro, ¿viste? Cuando tenés un montón, después algo chiquito te da como a minimalistas cool. No a pobre, ¿viste? Le encantó, ¿no? Qué divino, ¿no? Acá los chicos corriendo, el estudito. Ay, un Clío, qué hermoso el Clío. Claro, un Forfiest año 92. Qué lindo. Qué vintage. Qué hermosura. ¿Dónde, a ver, color Esperanza? Color Esperanza, acá en Villa Urquiza, arriba un bondi en el 93. Mentira. No, ¿cómo mentira? Arriba un bondi. A ver, ¿cómo es esa secuencia? Bueno, ya lo debes haber contado mil veces, ¿no? Estamos hablando que hace muchos años, pero en esa época yo describía mucho en los bondis, porque era mucho tiempo que no teníamos redes y todo esto. Mucho tiempo al pedo, arriba del bondi. Volvía de Palermo en el 93, que va para el lado de Villa Urquiza, por ahí. Yo vivía en Congreso, Lugones y Congreso, vivía ahí. Bien. Y arriba del bondi escribía muchas canciones, muchas, muchas. Pero, ¿qué te imaginas? Ah, te grababas. Me grababas melodías. A veces me olvidaba el grabadorcito, que tenía un grabadorcito estos digitales, esos primeros que salieron. A veces me lo olvidaba, entonces iba repitiendo, 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 hasta llegar a casa y poder escribirlo rápido o grabarlo rápido. Pero algo que me gustaba, lo iba repitiendo. Y el estribillo fue todo arriba del 93. Genial. Saber que se puede, querer que se puede. ¿Sin melo? No, melo. ¿Con melo también en la cabeza? Melo y letra. ¿En la cabeza? En la cabeza. ¡Guau! ¿Y eso qué se...? ¡Uy! ¿Se pegaron un corchazo? No, se cayó una botella. Ah, ¿y? ¿Con melo? Llegué a casa, con melo todo, llegué a casa y lo escribí como en un papel como este, así, lo escribí ahí medio rápido y después grabé como una referencia. Nació la gema. ¿Esa referencia la tenés hoy en día? O sea, tenés como... El papel sí lo tengo. ¿Y el demo, tipo lo primero que te grabaste de eso? No, el demo no, el demo no. No. El demo gordo. Perdí un montón de cosas de eso porque viste que los formatos de las compu, qué sé yo, no sé ni qué compu tenía en ese momento. Y ahí se pierde un montón de cosas. Minidisc, ¿tuviste eso? ¿Qué? Lo sigo teniendo. ¿En serio? Sí. Eso duró un año, ocho meses. No, no, a mí me duró mucho porque grababa hermoso y tengo 200.000 minidiscs. Tendría que en algún momento pasar todo eso, viste, que tenés en... Sí, remodelizarlo. Sí, remodelizarlo. Hermoso. ¿Hacemos alguna de esas que acabamos de nombrar? Dale, la que quieras. ¿Cuál querés? La de Enrique, si querés. Igual. Uy, sí. Sí, dale, dale, dale. Vamos a hacer una versión medio country. Dale. ¿Dónde van? ¿Dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿Dónde es la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Linda, hermoso. Hacete un tema, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Dale. Volviendo a eso de lo del bondi Y color esperanza ¿La buscaste mucho o bajó? Porque viste que... No, esa bajó. Pero también son momentos, ¿viste? Hay momentos que vos estás muy afilado. Yo en ese momento escribía mucho, 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 mucho Porque escribía para mí, para mucha gente. Era mi laburo, escribir canciones. Era lo que estaba enfocado las 24 horas del día. Entonces, cuando estás en esa, obviamente que fluye, fluye y por ahí se te ocurren ideas y estás como... Yo ya había hecho una canción para Diego, para este disco, una anterior que se llamó ¿Dónde van? ¿Dónde van las luces? Uy, dámola. Uy, temazo. Vámonla ya. Uy, ¿ponés la letra? A ver, pará. Oh, Dios. ¿Dónde van? No, poder hablar nunca. No, claro, porque cada canción... No hablen de canciones. Cada vez que mencionemos una canción vamos a querer tocarla. ¿Dónde van las luces que no duermen? Uf, temazo. Uf, y las palabras que nunca llegaron al papel se pierden sin remedio, florecen en el tiempo, En el cielo pintado de cualquier atardecer, donde van todos los sentimientos, cuando de repente se lastima un corazón, Se escapan por la espalda, lejos de las miradas, o quedan solitarios para siempre en un rincón, ¿Dónde van los besos que olvidamos una vez? ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde van tus sueños? Que yo quiero ser el dueño, tu tesoro más valioso cuidaré. Tremendo, boludo. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa, boludo. Ese tema qué género sería. Y es medio rumba, ¿viste? Después entran como las... Ahora, escuchame, entonces, ¿vos escribís una canción pensando en quién la va a cantar? En algunos casos sí, porque, por ejemplo, esta me llamó Cachorro López y me pidió una canción, escribí esta, salió en el disco anterior. Y después me volvió a pedir para el disco siguiente, y yo escribí una que no fue conocida, que se llamó No Me Olvides, creo algo así, y faltaba una canción. Pero como te digo, yo en ese momento estaba trabajando mucho con Andrés, con Javier Calamaro, con Enanitos, con Turf, yo qué sé. Pero qué les aportaste a cada uno de esos, porque ahora me intrigas. En algunas cosas fueron producción, arreglos, con Andrés grabé toda Honestidad Brutal, grabé con él todo el disco. ¿Pero qué hiciste ahí? De todo, de coros, guitarras, bandoneón. Por ejemplo, en Los Aviones grabé todo el solo de bandoneón. ¿Los Aviones grabaste o se llama el tema así? No, el tema de Los Aviones. El tema de Los Aviones, no sé, boludo. A ver, lo reconoces. Bueno, toda esa secuencia armónica, todo eso lo hicimos en muchas canciones, muchas canciones, Paloma, ese solo de bandoneón lo grabé. Qué rápido, está, es muy bueno. Qué lindo, boludo. ¿Dónde más te hubiste metido? Ah, y ¿sabés qué hice yo? Yo hice, yo hice, claro, yo hice, los Backseat Boys, Seminario, Seminario, la hice yo. Muy bueno. Una cosa que siempre me acuerdo cada tanto, grabé un tema con Mercedes Sosa. Que hice, los arreglos, grabé las guitarras y lo teníamos todo listo y cayó la Negra Sosa a cantar el tema. O sea, en cinco minutos hice una voz que era, o sea, te juro que ese día casi, la única vez que me pasó, estuve con Charlie, con un montón de gente, pero la única vez que me pasó, casi me desmayo de la emoción. Pero fue, o sea, abrió la boca a la Negra y era para morirse. Hablamos mucho de la voz de ella acá. ¿Qué es lo que tiene? Es única, única. O sea, una afinación perfecta, una emisión perfecta. Todo lo hacía sin que le cueste nada. Vos lo escuchabas y era, nada, como Messi. Claro, claro. Un don total. Todo lo hace fácil. Lo hace a la vida. No, 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 no es que cantaba como Messi. Ah, ok. Te imagino. Pero es la imagen mente. Una porquería en mi corazón. A verga el disco. Pará, y cuando componías para otra persona, por ejemplo, Color Esperanza. Vuelvo a ese ejemplo, ¿no? Porque es muy simbólico. Se te baja, listo, a Diego Torres. Sí, pero porque ahí estaban justo esperando un tema, esperando, esperando, esperando y salió esa, ¿viste? No, está bien, salió esa, pero después no te agarran como... Se la di, como una cosa de ego. No, yo ahí en ese momento, mirá, yo tuve mellizos, vos los conocés, a mis hijos, tuve mellizos, muy joven, con veintipico tenía hijos. Yo estaba muy enfocado en laburar y era lo único que yo podía hacer para alquilar la casa, para pagar el gas, la luz, y estaba enfocado en eso. Paralelamente, iba componiendo canciones y yo decía, bueno, esos son para un disco que voy a hacer en algún momento, antes que ver el sol, yo qué sé, mis planes, todo lo que fue el primer disco, nada, fue un error. Pero, pero en ese caso estaba muy enfocado en ese brief que era laburar y hacer canciones y producir. Fueron cinco o seis años de superproducción, digamos. Tenía una cocina más que él. Sí, es como un productor que le pagan, digo, por producir todo el programa y pensar las ideas y por ahí después el conductor es la cara visible, pero vos como productor estás haciendo tu laburo, que es exactamente ese. Sí, estaba como muy enfocado en eso, que era el de lo que vivía, ¿viste? Pero por eso en el ego no te pica eso, como te preguntaba eso, la puta madre, la cara ahora es otro. No, porque de alguna manera cuando ese tema empezó a ser un mega éxito, qué sé yo, obviamente te sentís parte también de alguna manera de ese éxito y todo. Después hice el disco, lo dije por boca de otro. Me gusta, me encanta, es mejor para mí. Que como que volví a traer a casa todas esas canciones. Era yo, ¿eh? Luz de día, hola. Perdón, ¿por qué tenés un anillo Harley Davidson? Sí. ¿Sos harlero? Yo no, bueno, no, fui casi harlero. ¿Qué, casi te compras una? Casi me regalan una, sí. Sí. Mirálo, bro. ¿Sabés lo que tenía? Tenía, me compré un auto en Madrid que tenía la bola de Harley, ¿viste? Para llevar el trailer atrás. Uh, hermoso. Tenía la bola, entonces el que me vendió el auto, que era muy, muy, muy harlero, me dijo te regalo el trailer si te compras la, ¿cómo se llama? La Sportster. La primera. Yo tengo esa. La más chica. Yo tengo esa. Es hermosa. La más chiquita. No, me dan cagazo, me dan cagazo a los motos. No, no, pero voy despacio. Voy por la bicisenda. No, no se puede. Voy por la vereda. Sí, por la vereda. ¿Cuál es tu relación con España? Porque cuál siempre, no, España, mi casa en España. Pero viví 15 años seguido. Claro. Bien, pero allá, ¿qué es lo que armaste artísticamente? Porque no sabemos allá cómo es el rock nacional o los roles de cada músico. No, a ver, yo me fui a vivir allá, fui a sacar el primer disco y firmé un contrato con una compañía española. Entonces fueron cinco discos seguidos, giras. Fui como para sacar un disco y me fui quedando y tuve el segundo par de hijos, los tuve allá y armé como una casa, un estudio. Viví mucho tiempo seguido, ¿no? Después decidí volver porque era mi idea de siempre, nunca irme para siempre, sino volver. Pero allá en España ocupás un lugar de la música, como te digo, el rock nacional acá, que lo ocupás allá lo mismo. Sí, qué sé yo, está bueno que lo diga yo, pero sí, se conocen mis canciones y estoy todo el tiempo girando, acabo de venir ahora hace poquito. Ahora estoy haciendo un programa de tele alucinante. ¿Conducís? No, no, no. No, canto. ¿Cómo es? Es un programa de artistas en televisión española. Bien, ¿de qué se trata? Se llama Duos Increíbles. Vamos a artistas y hacemos duos raros con canciones raras, versiones raras. Uy, genial. Ah, y van macheando, artistas reales. Tipo Catriel y Lavier. Sí, está, ponele, claro, exacto. Genial. Tipo Carlos Baute, Paloma San Basilio, hay un flamenco, bueno. Andrea Bocelli y Litquila, me encanta. Es que es así, esa es la idea, por eso se llama Duos Increíbles. Y después hay 16 artistas menos conocidos, con menos trayectoria, pero que son conocidos también, y vamos macheando y haciendo, está buenísimo el programa. Salió el primer programa, salió la semana pasada. ¿Y vos producís lo que hacen? No, 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 yo soy uno de los participantes. Ah, hermoso. Sí, tremendo. Hermoso, pensé que estabas ahí. ¿Con quién haces? No, no, no. ¿Qué dúo? Hice dúo con un chico que se llama Gonzalo Hermida, que es de Cádiz, canta flamenco. No, 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 la rompe, la rompe, la rompe. Y grabamos. No sé si lo podemos ver. Ah, ese es el primer programa. Sí, sí, sí. Cádiz es donde vos te decías traer la semilla. No. Hipersemillas.com. No, no. Algeciras, Cádiz. Esto salió en el primer programa. Todo grabado, tocado, en vivo. En vivo. Todo, todo, todo. Una canción de Dani y Martín. Ahora solo existe el pasado. Aquí entra, Gonzalito, mira. Y me toca entender. Uy, Frank, ole. Qué linda voz. Escucha, escucha. Que hacer con tus abrazos. Ole. Ahora toca aprender. Cómo dejar de querer, saber borrarlo bien. Linda. Orquesta en vivo, todo. En vivo, orquesta, todo, todo. No, tremendo. Hermoso. Pero el tema de quién es? El tema de Dani Martín. Porque es recoti. Sí, sí. O también es tuyo, la concha. Pero bueno, las influencias van y vienen, boludo. Dani Martín es un gran amigo. Escribimos juntos un montón de veces. Es del Cantor Loco, una banda allá. El himno es Isblas Parera y Coti Soroky. Feliz cumpleaños. Está bien. Hay de Granado. Hay de Granado. Hay de Tujel es de Coti. Samson es George Harrison, Coti Soroky. Liverpool Concordia. Directo, directo. Directo. Por Skype. Luz de día de Enanitos Verdes. Ah, bueno. Es tuyo y lo hacían los enanos. Lo grabaron la primera vez los enanos y después yo lo grabé en el Gran Rex. Qué temazo. Se destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y por qué puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. De nuestro amor. Oh, mira. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo. Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más y otra vez más. Hermoso. Otro está, lo dije por boca de otro también. Este sí, este hicimos una versión con Rosario Flores, medio flamenca, sí, está buenísimo. ¿En el Colón sonó este? Este sonó en el Colón. ¿Fui con vos? Sí, fui con vos. Hermoso. ¿Te acordás que me echábamos abajo de la butaca? No, bueno, no, no. Me echábamos abajo de la butaca y Telemann. ¡Ay, no! Suban el volumen, decíamos nosotros. ¿Viste que estaban como los decibeles tan regulados en el Colón? Suban el volumen. Muy bajo. ¿Pero sabés cómo se escuchaba la parte de bandoneón solo? Sin micrófono. Sin micrófono, sí. Ahí te das cuenta cómo un teatro está construido para eso. Claro, está para eso. Increíble. Solo para que suene bien con la acústica propia del teatro y no con maquinaria. Tremendo. Tremendo, tremendo. Y grabamos los micrófonos de ambiente y no pusimos ningún micrófono en el bandoneón, ni en la voz, nada. Fue así a pelo, como se hacía antes. ¿Qué tema era? Te quise tanto. Uf, hermoso tema. Anotalo, ponelo para, sumalo a la lista para que hagamos. ¿Sabés cuál quiero hacer? Uno de los que más me gusta a mí del disco, que acá tengo todo. ¿De qué esperás? Sí. Es un discazo para mí. Ya sé cómo me gusta. Díaz. Ah, Díaz. ¿Cuál pensaste, París? París. Los dos, vamos los dos. No, lo que quieras, boludo. ¿Ese lo hiciste en París? Díaz. No, no, lo hice en Concordia. Bien. Hizo un tema París desde Entre Ríos. Sí. Muy bien, ¿eh? Por eso se llama así. Por eso dice la letra, ¿cómo dice? No, para mí me pusieron otro. Ah, te confundiste. París de tu mano empieza con Yo te quiero vida mía. Es claro. Que me gusta la aventura. Vamos con ese. Y me creo cada verso. París de tu mano. Que me cuenta tu cintura. No, pero estaba en otro tono. A ver. Acá. No te niego vida mía. No te niego vida mía. En este me subo. Y me gusta la aventura. Dale vos. Y me creo cada verso. Olé. Que me cuenta tu cintura. Ay, ¿por qué no puedo dejar? Olé. De mirarte cuando me hablas. Y entiendo lo que me dices. Y entiendo lo que me dices. De escuchar tus palabras. Fume el tabaco que fuman. Los indios en las misiones. Y no dejé de encontrarte. En mil alucinaciones. Vi la línea de tu río. Desde un lugar alto, alto. Sin tener que estar mirando. Sin estarme relojeando. Las agujas de mi avión. En un castillo prestado. Bailamos tango y minuet. Tomamos mate cebado con un fino bujolet. Y como sapo de otro pozo y harina de otro costal. Yo tuve a París de tu mano. Tuve a París de tu mano. En medio del pastizal. Tengo entero. Qué lindo. Tremendo tango. Cuando empiezo un nuevo viaje. Cuando subo al cielo azul. No hay otro norte en mi ruta. Solo está tu cruz del sur. Todo el mundo sueña un día. Volver a donde nació. Yo sueño con un oasis. Donde el río dio un abrazo a mi viajero corazón. Vamos. En un castillo prestado. Tomamos tango y minuet. Tomamos mate cebado. Con un fino bujolet. Como sapo de otro pozo y harina de otro costal. Yo tuve a París de tu mano. Tuve a París de tu mano. En medio del pastizal. Yo tuve a París de tu mano. Tuve a París de tu mano. En medio del pastizal. ¿Qué temazo? Boludo, es un temazo. Boludo, es tu mejor canción. Es una canción increíble. Posiblemente. Es tremendo. Es una canción increíble. Increíble. Hermosa, hermosa. ¿Sabes qué haces eso grabado? Tipo bien tanguero. Cantado tipo por un labié. Hay que hacerlo. ¿Alguien lo hizo? ¿Cuándo viene? ¿Labié? Sí. ¿Hablaste vos directamente con él? No, creo que... ¿Qué hace, nene? Pará, boludo. Es increíble que no se haya hecho nunca eso. Es verdad, es verdad. Sí. Por un... Además... La Tana Rinaldi le encantó. Es que es un tangazo. Tremendo. Es, es, es... Boludo, es... Tiene la habanera esa, ¿viste? Sí, sí. Y aparte de tener, en el disco está, está gordito, está divino. Medio reggae, tango. Hermoso. Hermoso, la letra, la letra es hermosa, todo, todo, todo. Che, a ver, Parí de tu mano se llama, chicos, para los que preguntan. Pará, ¿dónde tengo el mensaje de Raúl Lavía? Hay que hacerlo. En favoritos. Che, ¿y el piano que también... ¿Vos te tocan el piano, mío? Ay, amigo. Ay, un piano. ¿Qué te vinieron todos los dones juntos? Mira, mira. No, pero vos tocabas. No, pará, estás loco vos. No, no, no. Acá hay fechas. Ahí hay fechas, sí. De todo lo que se viene. ¿Cuándo? Se supera en la era de lo digital. Bueno, como te gusta el anotador, ¿no? En la era de lo digital. Como te gusta la lapicera, ¿no? Mañana la Bulash, Córdoba, provincia de Córdoba, 8 Coliseos de La Plata. 12 Córdoba, 13 Mendoza, 14 Rosario. Estamos hablando de noviembre, por supuesto. No, octubre. Todo esto es octubre. Ah, ya. Ahora, ahora. Esto es mañana. Ah, boludo, boludo. La semana que viene, Córdoba, Mendoza, el 14 Rosario. ¿Y acá te vas a Nueva York? Está bien. No, Harlem es un festival que hacen en Santa Fe. Ah, Harlem, Santa Fe. En el festival. Pará, hago una consulta. En lugar de... Nueva York, Río Cuarto. Está bien. Pará. Re precoz el tipo, ¿viste? Les quiero decir algo. En lugar de verlas ustedes y comentar el papel, ¿por qué no las dicen al aire? Sí, sí, lo que estamos haciendo. Estar ustedes señalando y diciendo, ah, este, mirá qué lindo, qué día. No, porque como que está como muy así, muy precario, boludo. Conti va a estar el próximo fin de en el festival Harlem, que no es ahí en New York. Es en el predio de la estación Belgrano en Ciudad de Santa Fe. Ciudad de Santa Fe. Y las entradas se consiguen en tuentrada.com. Así es, así es. Después se viene Uruguay, se viene Paraguay, Perú. Uy, qué rico ir a Perú, amigo. Nunca vamos a ir. Vamos a ir, sí. Bueno, después viene Perú, MDQ, El Gran Rex, América Rockstars, Gap. No se para, boludo. ¿Cuándo se para? ¿Cuándo es la...? Uy, no, tengo unas ganas de parar, de verdad. Y levanta todo, amigo. No, sí. Ahí está Clarín, mirá. Escuchá. ¿Qué es tuyo? No, después me voy a España y por ahí paro. Tengo que terminar el disco. Tengo que terminar el disco. ¿Nuevo disco? El nuevo disco. ¿Full Coty? Sí, sí, full, full. Terminar de grabar. O sea, estos tres temas que saqué, Porcelana China, Madrid Sin Voz y ayer sacamos uno nuevo que se llama Tu Equipaje, que es una baladita y te va a gustar. ¿Cuál querés ser de los tres? ¿Madrid? ¿Te me habías dicho? ¿Y tú hago un poco de Tu Equipaje? ¿Lo que quieras? ¿Vas al piano? Sí, por favor. Sí, voy al piano. Vamos. No me voy a acordar la letra. No, te la tengo. Ahí te ponen. No me voy a acordar la letra. El piecito para la violita, Torín. El piecito para la viola. En un castillo apretado. Bailamos tanto. Hay días que no, 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 no. Hay días que no, 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 no. Días, días, poné. Hay días, son días que no, 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 no. Días que sin saberlo nos cambiaron para... ¿Para qué sin saberlo nos cambiaron? Para siempre. Eso, re. Aquellos días... Dame piano. Dame el piano. Dame el piano. Dame el piano. Dame el piano, empezamos a suerte. Días eternos, días, sábados, domingos. Días del barrio en la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados. Por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde van a abrirse. Días gloriosos en marcado. Con las batallas que hemos dado. Un día triste. Un día triste me choqué con la mentira. Y días duros tuve el miedo en las entrañas. Hay días de sol aunque el paisaje se ha nublado. Días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos. Soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan. Así se escriben los días con letra chica. Días del barrio en la nostalgia. Días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados. Por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde van a abrirse. Días gloriosos en marcado. Con las batallas que hemos dado. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hay días que miramos y nos parecemos. Lo que soñamos esos días de pequeños. ¡Rica! Me manda el pedal de Sustayn. A ver si me parece que estaban... ¡Quierro el piano! ¡La concha de tu valle! Me manda el pedal de Sustayn. A ver, a ver, Lucky, vos sos el que sabe. Che, qué lindo. Ah, a ver, a ver. Ah, está al revés. Capaz que está enchufada en vez de Sustayn en In On Out. Sí, está al revés. En la hamburguesería. Sí, pará. A ver. A ver. Sí, Miki quiere meter la tercera en todo. Y sí. No sé, a veces le pega, a veces no. Bueno, no importa. Che, aguante Concordia, temazo. De repente conozco todos los temas de Koti. Es lo que pasa absolutamente. Obvio. Por eso los shows de Koti es muy emotivo. No sé cómo se dice. Y se puede decir... A ver, Koti ya huele. Ah, sí. Sí. Y sabés la letra. Obvio. Capaz que la sabías por Américas Emoción. Que fue cortina de América, ¿te acordás? ¿Cuál? Antes de... Américas Emoción. En vez de... Esa era, boludo. ¿Te acordás? Antes de ver el sol. No, la usaron. No, la usaron. No, la cantó él. No, bueno, está bien. Qué guacho. Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¿Por qué dice qué guacho? No, no, no. No me acuerdo. Son cosas que dice que no me acuerdo. Son tantas cosas, el pibe. Me han extorsionado en algún momento. No sé. Che, estamos para tu equipaje. Sí, a ver, dale. Vamos con esa. A ver. Esta la canté muy pocas veces. Uy, Goli. Uy, despigiar. Qué suerte que no se vio eso. Mirá que esa hace gemelo, ¿no? Pero, boludo... Te saca los dientes. Te envasito, Goni. Uy. No, están abajo no. Es que Goni con los pies es hinchada de madre. Pero ponchalo directo porque... Ahí, 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 ahí. La verdad que es todo un apérfo lo que hace el Goni con los pies del micrófono. Con... Camilo había sido lo mismo, ¿te acordás? Dame un poquito más de piano. Un toque en el linear. Ahí va. Uy, está la letra. No. Pero la ves. Qué bueno. Sí, 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 la veo, la veo. Si me la va subiendo... No, voy perfecto, voy perfecto. Al partir, no te lleves tristeza. No te lleves la angustia que a veces tuvimos. Llévate lo mejor que juntos recorrimos. Llévate mi sonrisa riendo contigo. Al partir, no te lleves la sombra. No te lleves la idea de que no pudimos. Llévate aquel amor de los días divinos. Llévate la ilusión cuando nos conocimos. Y al partir, lleva mis melodías. Llévate ese concierto que juntos cantamos. Llévate las angustias que nos consolamos. Tantas noches. Tantas noches de risas cantando en el piano. Y al partir, llévate mi cuidado. Llévate mis caricias, tu pelo en mi mano. Llévate los mejores recuerdos del viaje. Lleva mi corazón dentro de tu equipaje. Al partir, no te lleves lo feo. No te lleves mujer, tanto malentendido. Llévate esas miradas de complicidad. Llévate los hoteles, te gira conmigo. Y al partir, lleva mis melodías. Llévate ese concierto que juntos cantamos. Llévate las angustias que nos consolamos. Tantas noches de risas cantando en el piano. Y al partir, llévate mi cuidado. Llévate mis caricias, tu pelo en mi mano. Llévate los mejores recuerdos del viaje. Lleva mi corazón dentro de tu equipaje. Forro, mierda ¿Cómo le va a decir así? Sí, sí ¿Qué temazo que hacés? Una bronca Me da mucha bronca El mejor cantautor del país No, la letra es increíble No, la letra y el maridaje con la música Y la armonía y todo lo que está Para vos, Pato Sardelli Somos de departamento Bien alto Y con amenities Y si tengo que usar el Zoom, aviso en la app El otro día no me dijo que era de departamento Como que estaba hablando del indio Y yo agarrado de Charlie y él agarrado del indio ¿Sabés por qué te gusta? Porque soy muy de departamento Me lo dijo en Koda y lo agarraron tipo Rock.com, rockyfuego.com Rock de, en la ruta rock.com Somos rockyrock.com Todo vale nagui Somos más rock que el rock Tenemos un running gag con Goni No, no se lo explique No, no se lo explique Goni, ¿por qué no mirás así a Koda? ¿Por qué no mirás tan mal a Koda? ¿Por qué no mirás a Koda así afligido? Porque la verdad que te lo estoy viendo bastante El otro día me cogió y ahora se hace la desentendida Es un montón Bueno, vamos a seguir probando Vamos a seguir hasta fin de año Es un montón Es un montón Que largue eso es un montón Aparte la desentendida Es un montón Nos viví en dos Gracias Es increíble No se lo tenés Anotá, anotá que estás haciendo algo nuevo Dale Anotálo vos Es nuestra, anotálo vos Registrálo vos Acaba de tirarme un palazo en la jeta Es un montón Es un montón Un montón Con todas las letras Con todas las letras Es un montón Te fuiste al joraca Yo no te cogí No te cogí Ni lo haría Nunca te cogí Jamás lo haría A lo sumo un puntito A la punta De mi día Bueno, bueno ¿Qué de mi día? Dije Es un chiste Es un montón Está mal que lo diga Igual Está mal que lo diga No te lo bancaste Pero no, mirá Capaz Cotin Mirá, el programa está haciendo canción Pero no importa No, de hecho Eso es lo que pasa Sí, sí Pero dale Explícame No, no, no Lo hace con todos los músicos Ah, tira eso, ¿no? Sí, sí Él te la tira eso Es más, podés decirte Es un actor que viene solo a eso Está en plata Había que la barguita, ¿viste? El sueldo era altísimo Sí, sí, era altísimo Ay, Dios, Goni Seguí por ahí Las 500 lucas te las dan ahora Es más Hay un pillo bárbaro del chat De los que hablan cuando tienen que hacer goles Nombre y apellido Se lo había afligido al Goni ¿Qué pasará? Ah, claro Gracias, amigo Hacemos tu nombre Pero, ¿de dónde lo querés hacer? La guitarra La guitarra, sí Yo la benegueo como así Hicimos muchas veces Y me subo nuevo Es como un martincito Tengo videos de hace 20 años Haciendo esto Juntos Nosotros dos Es verdad ¿Te acordás Sabés que salimos en auto? Sí Que hicimos como un carpool Karaoke argentino ¿Te acordás lo que pasó? Bajó Macri en helicóptero Sí, bajó Macri Sí Estábamos parados Enfrente de la Casa Rosada Cantando canciones Los dos solos en el auto Con una GoPro Tipo carpool Karaoke Pero ensamblado en Tierra del Fuego Sí Y nos bajó Macri al lado Mirá Salió caminando Más Ahí Bro Y le digo Bro Y ahí Eso está subido, ¿no? Estuvo buenísimo Estuvo buenísimo Lo hicimos en Rispy en redes Mirá Estuvo muy bien A ver Dan ¿En qué tono lo hacemos, boludo? Acá, mirá Tu nombre es mi dulce castigo Mi sangre, mi droga rubí Mi parte de vos, mi destino Tu nombre me sabe a jazmín Tu nombre no tiene palabras Si está escrito en mi corazón Y de pronto sale de cualquier lugar No sabe más que hacerme sentir mal Tu nombre es tan inoportuno No sabe llamar Y es así que trato de contarte Todo esto que siento Es así que estoy adormecido En el mar de ilusión Es así que todo vale todo Y todo se termina Todo se termina Todo menos vos Tu nombre me tiene perdido Vagando en mi mar de ilusión Yo nunca me doy por vencido Yo nunca me rindo Al menos por hoy Y es así que trato de contarte Todo esto que siento Es así que estoy adormecido En el mar de ilusión Es así que todo vale todo Y todo se termina Todo se termina Todo menos vos Y es así que estoy adormecido Y es así que trato de encontrarte Por nuevos caminos Y es así que en tu nombre Hago rimas para ser feliz Y es así que todo vale todo Y todo se termina Todo se termina Todo menos vos Todo se termina Todo menos vos Un mar de dudas Hermoso Qué lindo Qué lindo Tienes un tema para pegarse un corchazo Cuando estás mal Y para ser tan feliz Cuando estás bien Sí, sí, tiene eso Es que hermoso ¿Qué, boludo? Hermoso Está en esas En esos temas Himnos Sí, himnos De la moneda De esa familia De la familia Hablábamos hace un rato De Canamaro De la moneda Cayo por el lado Viste que es como Un temón así De afligido Me parece ese tema De Ariel Roth igual ¿Ah, sí? Cuidado Sentiste alguna vez Ok, ayer presentó Su nueva canción Tu equipaje Que le acabamos de hacer Que es una hermosura Que formará parte De un nuevo álbum Que también incluirá Porcelana China Con los bandas Con el collito Y Madrid sin voz Así que el 2 de noviembre También vamos a tener aquí Además de toda la gira extensa Que está haciendo por todos lados En el Gran Rex 12, 12 El 12 de noviembre Y las entradas Están en tuentrada.com Bellísimo Bueno, ¿querés que hagamos Algo más o...? Lo que vos quieras ¿Querés tocar? ¿Querés raja? A ver esas gafas Buenos accesorios Ah, pero estas son Pro son las que Cuando estás llegando a la caja No, están buenas 6 dólares llegando a la caja Sí Es el percusionista De McCartney ¿Viste el peladito ese? Qué lindo El anillito de Harley Me lo puede Me lo regalás Pero pará, ¿te entra? No No, no, no A mí siempre se la manda Si cae, cae el invitado Y a veces le terminan regalando cosas ¿Con qué podríamos terminar El día de la fecha? Pueden tirar data A ver ¿Qué le gustaría el chat? Vos leí YouTube Yo leo Twitch Yo estoy acá Pato Zardelli está de pie aplaudiendo Claro Es amigo Si habré usado frases Si habré usado Este es buenísimo Melisa Si habré usado frases de Coti Para Nick's Name de MSN Bien Sí señor Canción de la Dios O terminamos arribita Vamos arriba, ¿no? 50 horas Si no tenés nada Antes que ver el sol Otra vez Oye, sí Antes que ver el sol Es lindo Todas son himnos La verdad Gracias por Olga Pone Gracias a vos Nada, fue un error Un error Uf Dale Un helo redondo Para A ver Ahí Ahí está, mirá Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada es Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Y te digo Los errores No se eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí La diferencia Entre el juego Y el azar Quién te mira Y quién se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Tengo una mala noticia No fue casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, oh Oh, oh Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh Nada fue un error Por favor ¿Dónde estoy? ¿Cómo se reúnen No te eligen Para bien o para mal No fallé Cuando viniste Y tú, y tú No quisiste fallar Aprendí La diferencia Entre el juego Y el azar Quién te mira Y quién se entrega Nada, nada de esto Vamos, no, vamos Nada de esto Fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Másocoti Muchas gracias Firman las paredes No se olviden Gracias Hermoso, boludo Como siempre Buena música, Nolga Sí, qué raro, ¿no? Qué raro Escuchá Y ese tema Ubicación Volviendo a la primera pregunta Madrid Tres de la mañana En la calle Estoy incómodo De las maneras de escribir En el bondi En la calle Pará, te tiro esta Salía Estaba Una chica Y salgo caminando así Busco un pucho Para prenderme así Tengo un papelito adentro Digo, ¿y este papelito? ¿Qué hace acá? Lo agarro así Lo abro y dice Todo esto fue un error Me lo habían metido ¿Viste? ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡Ah! Que esta, que esta Y si no, ahora está bien igual ¿Qué? Y ahí arrancó Me dijiste no Y no Nada de esto No, nada de esto Fue un error Corte a ¡Nada, nada de esto! ¡Nada de esto! ¡Qué hermosura, brudo! Qué lindo Y si no es verdad Está bien igual No es verdad, ¿eh? Real 100% Qué lindo Qué lindo que sos Bueno Para escuchar toda la música de Coti Por supuesto, recuerden Pueden descargarse La aplicación de Amazon Music Una nueva plataforma Plataforma no Ya está recontrapuesta Pero es un nuevo lugar Para escuchar música Con una interfaz súper linda Escaneando este código QR Se crean una cuenta gratis Y disfrutan de toda la música De todo el mundo Y del maestro Coti también Separamos y volvemos Y nos despedimos Me apagué y soñé Que volaba Me rompí y soñé Que volaba Y si en una nube Y por casualidad Yo te cruzaba Volía a soñar Volía a soñar Estamos al aire Seguimos al aire Que me da miedito No, no te dé miedo Agarrá viaje Aprovechá Ya, me voy con Le Boni No, no, bueno Pero Mirá, hablando de la confianza Volviendo al principio Sí Yo creo que podés confiar Y tenemos un juego para hacer ¿Cómo sería esto, Luqui? No, en realidad Necesito que esté Jime Ah, bueno Pero Se fue a cambiar el pañal, ¿no? Sí Sí, ya es el tercer pañal Que se cambia hoy Digámoslo Se está cambiando más que nunca No te vi Un amigo que pasa Y me dice saludado Che Pero puede participar el Goni también Dale, vení Siéntate, Goni Vení Qué bueno que es el gag Que haces ese ¿Qué gag? El gag ese Volvió a Jime Me voy Volvió a Jime Muy bien Bueno, bien No, este es un juego así Es un juego muy sencillo Son preguntas sin ningún tipo de sentido Muy random Muy Pero como son preguntas tan fáciles Lo difícil es Meter 10 seguidas Bien Pará, pará De vuelta, de vuelta ¿Qué hay que hacer? Son preguntas muy sencillas A la vez muy random Bien Pero vamos a demostrar Que Al tener que meter 10 seguidas No es tan fácil A ver ¿Está? Entonces, por ejemplo Jime A ver si Dame un segundo de concentración Pará Pará, puedo fallar, ¿eh? Porque no estoy No, no, no Con toda la lucidez No te preocupes Es ver si llegan a 10 Pero es muy fácil Vos Vos Y después Miguel Dale Jime Voy, Jime Una tecla del teléfono Que no sea un número Enter No hay enter en el teléfono Ya perdió Ya perdiste O sea, 10 No El asterisco o el numeral Perdón, perdón Numeral y asterisco ¿Qué enter? Enter Yo voy al whatsapp A mandar un mensaje No, del teléfono Dijo del teléfono No, no Esto es una tecla del teléfono Se llama intro Enter El teléfono El teléfono Ah, el teléfono Que de fijo Bueno Vamos de nuevo Voy con otro Jime Atención Voy con otro Concentrate No te preocupes Si estás linda Porque si respondes bien No, no, no ¿Qué me importa? Estar linda ¿Dónde me ves que estoy fijándome Si estoy linda? Un medio de transporte Con dos ruedas Que no sea una bici Que no sea una bici Bien, correcto Tres razas de perros Coli, labrador, golden Correcto Cuatro cosas Que suele haber En un cumpleaños infantil Globos, torta, chisitos Gaseosa Perfecto Cinco gustos de empanada Jime Carne, jamón y queso Humita, verdura Y pollo Cuatro palabras Que se relacionen con Olga ¿Seis? Migue Micrófono Auriculares Falopa Ya está cuatro Bueno, bueno Eran cuatro No, para mentir Luis pone cara como de Tres cosas que necesitas Para subirte a un avión Bueno Valija, pasaporte Ropa Alplax Zapatillas Y el celular Cinco cosas que llevas en la mochila Para ir a la playa Bueno Bronceante Antiojos Bloqueador solar Lona Un médico famoso Cormillot Correcto Cosas de Goni Cuatro Bueno Adjetivos Concha No La concha, Goni No, eso no es una Sí, si se la depiló Va atrás de un biomotor Una, una ¿Qué más? ¿Podemos hacer algún chivo clean Alguna vez? Para guardar un nariz cortado Ya saben dónde están Un cantante de bachata Cheyem Afuera Afuera Migue O sea, hay que llegar a los diez Sí Pero, ¿quién no está contando? Nada Es más o menos Dale, ¿cuántas hizo? Bueno, dale Ocho Acabas de mentir en la cara Contala bien, dale, dale Eso, eso Bueno, dale Voy con Migue Vamos Voy con Migue ¿Alguna combinación de teclas de la computadora? Control Z Correcto ¿Cuántas personas máximo pueden jugar al ping pong? No tiene límite Cuatro Supongo, no sé Sí, está la pregunta de mierda Bueno, no son preguntas ¿Tres insectos que podrías encontrar en un lugar bien, bien rancio? Cucarachas Sí Moscas Y mosquitos Sí Un gusto de empanada bien raro Pancetas, ciruela y muzarella Bien Cinco costumbres argentinas Cagar a todos No, no Eso está muy mal lo que estoy diciendo No es así No No te lo voy a permitir Romper un local para cuando estás feliz No, no Eso no define una argentina Pará, pará El asado a los domingos La pasta en familia Y la berenjena al escabeche Y las otras dos también son verdad Bueno Tres artistas No, te lo voy a hacer más difícil Tenés que llegar a diez artistas que hayan pasado por Olga Oh, es muy fácil A ver, dale Es muy fácil Dale Diez, ya Los tres Ardeli No, no cuenta eso Es Erbag Erbag Sí Coti Sí ¿Viste que difícil? Mi papá Sí, correcto Mi hermana No cuenta, vinieron el mismo día Bueno, mi familia Sí Banana Pueyrredón Sí, correcto Juliana Gatas Sí, correcto Eruca Sativa Correcto El cuelgue El cuelgue Los vándalos chinos El gollito Sí, correcto Torf y Lali Lali Sí Y Diego Torres Bien, correcto Tres cosas con las que te limpiarías el lano si no tuvieras papel Con la toallita que trae el slip Echelit en la parte del pito Con el dedo Y con tu cara Correcto Ganaste mi ¿Ya está? Sí ¿Ya llegué a 10? Creo que sí ¿Cuántas hizo? No, no ¿Cuántas hizo? Hizo 7 Uy, dale, dale Listo Tres formas de llamar a tu pareja ¡Eh! ¿Te hace gato? No ¿Qué, qué, qué, qué? Un gato, si tiene una pareja, una gata que le dice a tu gato Bueno, está bien Es decir ¡Chu! Sí Esa me la robaste vos ¡No! Sí, vos lo le digo chudo desde antes que vos Es increíble que vos me hallás Yo le digo chudo desde antes que vos Es increíble que me hayas robado eso Es algo del 2009 yo con Fernan Es que es increíble Y nos hacíamos chum y puf ¿Sabés qué? Me resulta increíble que hayas robado eso Todos se dicen así, boludo No, sí, sí, sí Eh, bro Nico te dice así Sí ¿Cómo te dice? Carlos Listo Eh, bro Ya arruinaron a otra persona Jimena Cardi Algo que se te pueda pudrir en la heladera Fácilmente Eh La Zagna ¿No? La Zagna Le dejas un año y se pudre Lo damos por finalizado Gracias Ganó mi bien Ay, Dios mío El juego se llama Pregunta sin sentido Y así fue Así fue Así fue Así fue Gracias Pati por acompañarnos Si hay Pati Que sea Pati Gracias por acompañarnos Todo este año Y yo estoy para hacer este chivo más temprano Hay personas En general Porque ahora me voy a contar Me babeo un poquito De Neuquén y personas de Chaco Que han venido Y que esta noche tocamos en Iniceto una banda Hay una chica que trajo un gato con correa Uy, tremendo gato Uy, tremendo gato Me muero por acariciarlo Alto gato, boludo Es Garfield, boludo Es Garfield Es Garfield en persona No, en gato Y al Fajorcito de Maicena También han traído los chicos Que están de mochileros ustedes Bueno, pero perdón Yo no puedo Después viene nuestro amigo Nico Eh... Pará Uy, tengo ganas de tocar ese gato ¿Es buena onda o es de los gatos mala onda? ¿Es medio perrito? A ver ¿Ves que cuando un gato es bueno Lo resenemos con que es como un perrito? A ver Entonces los perritos son mejores A ver, estoy buscando acá ¿Qué estás buscando? Nico Castelo No Castillo Castelo Castillo Castelo Nico Castelo Y un perrito ¿Son amigos? ¿Sí? Ay, por favor, mirálo Bueno, bueno Igual no podemos hacer un programa de perritos Capaz de la duro Se hizo Lo hacía este hombre Por él Muchas veces viene gente acá Que quiere mostrar sus canciones Que quiere cantar Que quiere Que encuentra un lugar donde Obviamente suele pasar eso A veces aquí en la esquina de Olga De Cabrera y Jumbo Pero a veces tenemos un programa Por ejemplo, Nico ¿Vos te viniste a la loma del orto? Bueno Pero pará ¿Estás solo también de nuevo? Otra Bueno Y también viene la otra amiga Que vamos a pasar la canción Que está por ahí De Rosario Pero gente que por ahí quiere cantar Quiere hacer una Hace danza sobre el hielo La amiga que ¿Les dio el pendrive? ¿Sí qué? Me parece que sí No, pero si a usted Les dio el pendrive A Bonnie Ah, ok Bueno, después vamos a pasar ese tema Pero una por B Nico, la próxima Arreglamos, lo hacemos bien Perdón, en serio Pero por el hecho De que tenemos muchas cosas Y ya tenemos que terminar Básicamente Así que, bueno ¿Cómo seguimos? ¿Dónde está Homero? ¡Homero! Where is Homer? Where is Homer? Dormí Quiero saber si probaste el sillón de arriba ¡Homero! ¿Probaste el sillón de arriba? ¿Y? El que se reclina para atrás Ese es increíble Ese lo traje yo El que tiene caca con leche Ese No hables así Es muy desagradable Que hables así Cacao Quiso decir Cacao con leche Tenía el ¿Vos sabés que no? ¿Por ese motivo Después bajan El canal De las oficinas? No ¿Bajan el volumen? ¿Qué? Se escucha este programa En una oficina Y de repente se escucha Caca con leche En el medio de la oficina Y es un poco mucho Pero si la oficina Por ejemplo Es de Pampers Bueno Caca Si la oficina Es de la Serenísima Leche Bueno Y eso ayuda No Pero lo que te quiero decir Es en un ámbito Está viniendo tu jefe Ahí con unos papeles ¿Por qué no hacemos Una acción Pampers Y Pampers Y la Serenísima Una unión Una unión Viene leche fórmula Y la Y el coso Y el Y el hashtag Caca con leche Exactamente Hola bebé A ver ¿Podés hacer toda la colina? Otra vez ¿Omer dos veces te pasa lo mismo? ¿Podés hacer toda la Toda la columna en español? No No Es que no hagas un gag De hecho Con esta Nasa Motola Lo vengo haciendo Hace 20 minutos Además No sé si se dieron cuenta Pero ustedes Hablan de caca con leche Y yo estoy haciendo esto Para que haya Todos los tipos De humor diferente Ponete Ponete las dos ¿Entendés? Es solo Es solo esta ¿Qué mierda que sos? Full Nasa Motola ¿No? Pero ¿Sabes qué? Ese gag me dio de comer En las toninas En la plaza central Varias veces Varias veces Porque soy luchador Vos porque naciste Rico Lucas Es un luchador del humor No rico Pero bien Bien Trancu Che que duro El chivito de Pati Porque te abre todos los chakras Te amplía todos los chakras del hambre Boludo Completo El chakra del hambre Explota A mi me mata eso El de acá Me mata hasta ahora ¿Cómo? El que está acá El chakra del hambre El chakra del hambre Deepak Chopra Claro Me gusta el libro En la segunda seguro Presenta esta tremenda columna Gaming con Homero Petinato Recientemente contratado Aquí en Olga El bromas bro De todos los brothers Hola Homero ¿Cómo va? ¿Querés barrer alguna provincia hoy? No Hoy estoy bien Hoy estoy en paz con toda la Argentina Dos me llamaron ¿Cuál? Que no sé por qué No se confundan de gordo Cada gordo es independiente O sea Si él quiere decir lo que quiera Es su vida Su cara y su nombre Yo también Cuando yo diga algo Una barbaridad Y una 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 blasfemia No es culpa No lo diga nada a él Dígamelo a mí Me llamaron dos personas Me llamó Catamarca Sí Y Mariana Fabiani Uy Mariana ¿Qué dije? Algo Algo que ni te acordás Seguramente Las dos me llamaron Yo dije Mirá Homero es libre Parece que necesita Que un padre Padre tutor Para mí está bien O sea Vos sos un padre tutor No No ¿Qué? Vos sos mi padrino Yo no me quiero hacer cargo No De ninguna manera O sea Es como En todo caso Vos sos mi padrino De mi viejo Siempre Zofovic decía Tipo Yo lo creía Petit Nato Decía Zofovic Nena Yo lo creía Petit Nato Nena Que bien Desea tu Zofovic Estaría bien No Si yo Al revés Si yo empecé Colaborando con él No No Bueno Pero ahora En este momento Padrino Legal De lo que yo digo Al aire Sos vos O sea Bueno Entonces cuídate Cualquier barbaridad Y te van a llamar a vos Por teléfono Y Lucas es profesional Si yo quedo mal En otras cuestiones contractuales Siempre es Lucas Exactamente Por eso Me dicen Che vos lo trajiste Che vos lo pusiste acá Y qué sé yo Y yo tranco Por eso te odio Gracias Perdón Mirá lo que pide una mujer Sí Que se llama Luna Migue Hoy es el cumple 30 De mi brody Y lo mira desde Valencia Sería un honor Que le diga Feliz cumple Tomás Tirándote eructos Uff No 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 Porque la mujer Raza existe también Qué lindo Más vale De hecho Es una locura Que nuestro programa Es muy Vos entras al Instagram A ver el público 50 y 50 55 49 5 De qué De varones mujeres Ah sí sí Muy Muy parejo El tema género Sí Y bueno Necesito sodita Pero te lo prometo Que al final te lo hago Muy en el medio Muy emotivo además Realmente muy en el medio Lo necesito sodita Sí Viste cómo es Bueno hablemos de gaming Dale Bueno salió lo primero Que es en realidad Lo que descubrí esta semana Y no es gracias a mí Sino gracias a Nuestra gente bella Que siempre Un poco me ayudan con esto Porque saben que yo La columna de gaming La hago de un lugar De que me gusta jugar Los videojuegos Nada más ¿Entendés? Yo no soy tan No es que soy un gamer de raza Si no soy como vago de raza Vago, vago Y el gaming acompaña De una manera perfecta ¿Entendés? Es como el vino Y la pandemia Ser vago Y jugar a los videojuegos Va re bien ¿Entendés? Porque me voy a meter Una jornada larga Me recomendaron El Game Pass de Xbox Lo busqué Yo estaba comprando en Steam Había hecho toda una En compra Había hecho toda una columna Como para De canasta básica De Steam Que tenía como 6 juegos diferentes Como para decir Bueno esto es lo que podemos pagar ahora ¿Entendés? Hay que aprovechar las ofertas En este momento Porque una cosa De pagar un juego 50 lucas Otra cosa De pagar un juego 3 3 y medio ¿Entendés? Que sí, bueno Divino 3 y medio es una burga menos 50 lucas menos Capaz es la Capaz es cuando De baja su ismedical Claro Y ya ahí no está tan bueno ¿Entendés? Que también pasa ¿Por qué el ejemplo Era con su ismedical? No, cuando andás inseguro Con el auto también ¿Qué sé yo? Y te voy a bajar seguro Del coche Y seguir circulando Bueno, claro Ya fue La cuestión es que El Game Pass de Xbox Tiene unas ofertas Inigualables ¿Vos estás pagado por Xbox? No ¿Tenés consola Xbox? No Pagás el Game Pass para PC Y entras a la página Es igual que Steam Es una marca Que se puso a vender videojuegos Ya para todo Para todo lado Y entras Y tenés los juegos Mucho más baratos Boludo Muchísimos más baratos Y están muy buenos El Starfield por ejemplo Con el Game Pass El Game Pass son 1200 pesos por mes ¿No? El Starfield Sí, ahí Lo tenés gratis ¿Entendés? ¿Este es? Es este Bien, quería saber O sea, espera Quiero entender algo O sea, ahora el mundo gamer Tiene Los que tienen PC Tienen eso Y tienen Steam Y van viendo entre las ofertas Que es lo que va combinando Ah, el Estado Esta es una plataforma Xbox para ¿Cómo se llama? Game Pass Es el Steam Es otra Steam Para PC Es otro Steam Otro Prime El Prime de COSO De Amazon También lo tiene Bien Yo lo conozco el Steam No, yo también Por eso me estoy sorprendido Claro, no, son varios Y tienen sus ofertas Y este, la verdad ¿Cuál es este? Que pagás Pagás 1500 pesos por mes Y tenés para bajar de todo Boludo Entre ellos Este que es como el gran juego De esta parte De esta etapa del año Uno de los, seguro Cinco juegos más grandes del año Uy, ¿Este es el de Star Wars? No Pero parece Parece, boludo Claro ¿Cómo se llama? Se llama Starfield Ah Es un poco parecido Al Mass Effect Si alguien jugó ¿Qué tema? ¿Guerra Galaxias? Sí Sí, 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 sí Tiene muy buena acción En el aire O sea, podés volar Y está bastante bueno Y tiene muy buena Muy buen shooting también ¿Y qué tenés que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Matar Matar gente ¿No? Matar No, no Son juegos que tienen Es un RPG de acción en realidad Tiene una historia Uy, se ve re bien Tiene una historia Como compleja Una historia Como la que Como la tendría una película Ok Tendría una película del espacio Y ¿Cá, tipo Salvar Salvar un cohete Una cosa así Misiones Misiones Sí, pertenece a una organización Que son Como Investigadores Del espacio Ah, recolgado Amigo La gráfica No, la gráfica La gráfica Mirando la pantalla Porque me quedo recolgado Mirando la pantalla Es que la gráfica Es para eso Es para quedarse colgado Y sí ¿Viste cositas lindas para ver? Sí Esa cosita linda Las quiero Luqui Este juego está muy lindo Realmente Está muy lindo El vuelo está hermoso Las herramientas de acción Y de Mirá, ves El shooting está muy bueno Está matando alienígenas Sí Alienígenas subversivos Ok Malos No son buenos Ni inocentes Mirá, me va a golar Con la nave Zully Che, boludo Perdón Pero es muy parecido Al de Star Wars Es muy completo Y sí Lo primerió Lo primerió Ah, mirá Starfield Porque el de Star Wars Es también La forma del trailer También es muy parecida ¿Cómo se llama? Y los trailers son así Starfield Ah, este es el trailer Y los trailers son bochugleos ¿Cómo se llama este juego? No, 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 no Lo voy a permitir I love you to still have my life Yes Yes, you know You know You know Yo, speak bild Yeah You know I'm very high, not snowy No, no Yeah, she is my fucking man And in this warmer mind I ain't going anywhere Motherfucker No, no, no One moment One moment One moment I'm your wife y yo solo quiero que me digas, Guayang. Oh, no, Tommy, yo lo dije. Yo lo dije. No aquí, bitch. Yo lo dije. No aquí, bitch. Tú eres la bitch. Tú eres la bitch. Tú eres la bitch. Están. Están, Guayang. No. Están, Guayang. Oh, no, yo lo dije. No aquí, no. Y entonces, otros juegos que traje también para mostrarles del Game Pass de X-Bads que me estoy dando cuenta que metí un chibardo y me di cuenta ahora. O sea, así, ¿eh? Yo tengo 17 años en los medios. 17 años haciendo esta verga. Yo vine acá así diciendo ¿vieron el Game Pass de Xbox? Es que te asombró. ¿En Microsoft? ¿Qué te dijo? ¿Está pago? Lo primero que preguntó. No, es que primero me llama la atención que no te hayas dado cuenta. Se me pasó, Connie. Fedeini. Sí, o sea, está bien, te asombró verdaderamente el producto a tal punto que lo viniste a recomendar. Pero aprovechá de unos amigos a recomendar algo que está bueno. Hoy quiero recomendar unas paladines. No, no, pero pará. Ayer me pegué un bajón tremendo con estas salchichas. Se va a tirar el bajón tal que no fue para el idiota. No, no sabía. Pero igual, pará, está reinstitucionalizado en el mundo gamer que todos se van haciendo recomendaciones. Y además, todos tienen un poco todo. En la nota con Messi se coló una marca. ¿Ah, sí? Nombramos una marca sin querer. Hay una marca que se nombra en la nota con Messi. ¿Cuál es? Que pasó y que fue orgánica de los dos por Rosarinos. ¿Ah, sí? No, no, la voy a repetir. ¿Cuál? En Córdoba. En Córdoba. Chiquito de Dios, ¿no? Vení, respire, viejo. No entiendo. Entre el gag, entre el gag que hiciste de Pampersy. Genísima. Nombraste 32 marcas en este bloque y ahora no querés nombrar la de Messi. Llega el saludo. A ver. Que le cumple, Tomás. Ahí está. No aplaudan. No aplaudamos esto. Que le cumple, Tomás. Es muy bueno. Sí, sí, metimos. Pero una cosa es ensuciarlas. Vos hablaste muy bien de la marca. Ensuciarlas no se cobra. Hablar bien se cobra. Y sí. ¿Entendés? Igual hablas bien de las marcas. Pero escuchame una cosa. La de Messi la podés contar también. Contala. No, saldó ahí una marca cordobesa. Yo pensé que era Rosarina. Ah, ¿sí? Se tomaba mucho Rosario. Ah, en Rosario se tomaba mucho. Ah, sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y con vinito es una aventura. Es un verano hermoso. Escucha, ¿te trajiste otro para mostrar? Traje dos más que están en el Game Pass también. Uno se llama Sea of Stars. Chivaso, me encanta. Y bueno, cobralo por otro lado. Es como las ofertas de Steam. No, ya lo sé, ya lo sé. Uy, este me encanta. No, eso es lo que pasa, boludo. Es que tenés que... Uno tiene que hacer el ejercicio para jugar a este juego y divertirse de romper la barrera de que la cosa vieja quedó vieja. Exacto. Eso pasa lo mismo con alguien, pará. Un adolescente que hoy le querés mostrar el padrino. Sí. Amigo, pará. Pasa lo mismo. Claro, exactamente. Pero ese es Carface, boludo, pará. Y yo creo que es una cuestión de gustos y criterios que una vez que rompes esa barrera podés disfrutarlo, ¿entendés? Pero tenés que aprender a romperla y tener el viaje nostálgico un poco también de estar volviendo a jugar a un clásico RPG de los años 90. Tiene esa estética pero tiene una animación mucho más de este... Obviamente, de 2023 y las luces y demás. Algunas cuestiones gráficas que están muy bien, obviamente, que no es como funcionaban en los 90. La visión es medio LOL, ¿no? En general, es un RPG así por turnos clásico y es muy lindo y es muy agradable jugar y es muy adictivo. Role playing game. Ah, ok. Escuchá, ¿vos te acordás del de los Simpsons? Siempre decimos lo mismo, que caminaban en diagonal y le pegaba con la patineta. Sí, hermoso. Hermoso. Ese era hermoso. No, y además... Sí, sí, sí. Uy, la semana que viene voy a hacer... Ya la hago en la... Ya la hago en... Sería increíble, ¿no? No, la columna. Sí. Bueno, ok. Entonces ni descuento. Vamos un día, escuchá, vamos un día de las muelas a un saco acopado de cualquiera que pueda haber en el Alto Palermo, en el Paseo Alcorta, en... ¿Dónde fui? En el... En Dot Byre Shopping. Vamos a... ¿Y a rememorar consolas? ¿Quieres jugar al Virtua Atenis? A menos que en vez de... Que podamos hacer que Sacoa venga para acá. No, bueno, pero no. Uy. O sea, en vez de ir Olga va a Sacoa, Sacoa va a Ole. Sí, pero no me gustan eso que tienen 200.000 juegos en la misma y elegir la consola. No, tiene que ser un verdadero paseo que esté en la... Me encanta que se pone ya como a pedir. Sí, la mierdita de pegarle a los cocodrilos. Eso. La de las moneditas. Y pará. El Time Crisis. Quiero jugar a Time Crisis en vivo. Reload. Quiero jugar al Daytona y al Wonder Boy pero quiero que... Pero vayamos allá. Vayamos a uno bueno, grandote, lindo. A Tenti Comercial. A cualquier grupo, Irsa. Estamos. A Tenti Comercial. Bueno, vamos a... Wonder Boy estaría bueno. Con Wanda. Wonder Boy. Wonder Boy. Me gusta. Pará y... El Virtua Atenis con Mark Filippusis. Uy, con Tommy Haas. Sí. Claro, re lindo ese. Re lindo ese. Tommy Haas. Con Moyá. Carlos Moyá. Sí. Con Tote. Estúpida. Y el tercero se llama Gris, que les voy a mostrar la intro del principio si la querés poner, Nico, porque es una belleza. Ponelo con música porque es muy bello. Este es un juego artístico. A ver. Este es otro flash. Esto es algo lindo para ver. Jugar. Está fino. Tiene unos sonidos hermosos. Pongámoslo, si se puede, con sonido. No sé si se puede con sonido. Sí, 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 sí. Pero está hermoso. Dejala correr igual porque es bastante larga la intro, así que no es que la tenés que volver a poner. A mí, ¿sabés lo que me está copando, boludo? El nivel de artistas que se están robando para el mundo de los videojuegos. Por un montón de artistas gráficos, boludo, tremendos, ¿entendés? Vos estás de Wall, ¿no? Claro. El audio, boludo, de los sonidos. Lo hacen para que todo sea lindo. Claro, claro, claro. Sea un viaje, ¿no? Café Lnikov. No sé qué es, Luqui, pero... Del Virtua Tenis. Ah. Esté dibujando ahora mismo. Café Lnikov, ¿no? ¿Te acordás? Tommy Hux. Espera, atención. ¿Qué estás de estética? No la puedo, no la puedo. ¿Qué estás de estética? No, yo tampoco porque es medio... Ah, no les gustó entonces. Está como más... ¿Está muy suave o no? No, no, no. No es suave. Como en el juego. Mandale a... Mandale al minuto... A la hora y minuto uno. Estoy re adentro yo, ¿eh? ¿Cuántas horas nos vieron que mandan? Bárbaro. Pará. Dale tiempo. ¿Es de avanzar? Sí, es como si yo te dijera la evolución del Prince of Persia, pero puesto con una artística hermosa. Uy, sí. Los soniditos. Tipo limbo. Sí, como el limbo. Qué lindo, eso me encanta. ¿Conocés este juego? Y vos te juro, pasé este juego y te bajan las pulsaciones, quedás ahí. Te calmás de verdad, boludo. Te calmás como... Es un mantra. Sí, es un mantra, ¿entendés? ¿Esto dónde lo puedo jugar, Domène? ¿Cuál es? Este con el Game Pass lo podés jugar en cualquier PC o en cualquiera de las consolas modernas. ¿Con constelaciones creás cosas? Hay data en este juego, hay data, ya te das cuenta. ¿Cómo se llama el otro que jugué yo que no era el limbo? ¿Que jugaste vos así de plataformas? Que avanza. Sí. Así de juego de plataformas. ¿Qué es el de los creadores del limbo? Mirá, mirá, mirá. Ayúdenme. Este está hermoso, este es muy lindo. El inside, el inside. Es todo belleza, o sea, es solamente este viaje y bueno, después tiene sus obstáculos. Son momentos donde de pronto estás en unas burbujas de agua. Si querés, andá a la hora 35. Una hora y 35 minutos. Ah, porque esto es un gameplay esto, ¿no? Claro, es el juego entero que dura tres horas porque este lo pasa corriendo. Si no, tenés cuatro o cinco horas de diversión bien copadas. Wow. Ese es el flash de este juego que se llama Grease y también viene incluido en el Game Pass. Hay que avanzar y solo hay que avanzar y esquivar cosas que te pueden matar. Sí, y deducir qué es lo que tenés que usar. De pronto tenés distintas cosas. En algún momento te les transportás, te moves, flotás, entrás en unas burbujas que flotan y que tienen agua, nadás por adentro, salís. Es así, es un flash muy relajante y muy sonoro. Me gusta mucho y lo jugaría, pero lo necesito más para consola, para estar echado en el sillón. Y están consolas, están todos lados. El Game Pass también lo tenés, obviamente en la consola que lleva el mismo nombre que el Game Pass que no lo voy a nombrar más. Muy lindo este, vamos a ver. Ay, me encantó este. ¿Viste que puedo encender una llamita ahí? Que no lo quiero encender más. pero no grites porque estamos en un momento de calma. Pero él así. ¿Vos no jugaste el Inside? No. Tenés que jugarlo, tenés que jugarlo en Twitch. ¿Intentamos hacer los ruidos nosotros? A ver, el otro día jugamos un juego que era... A ver, dale. Qué mierda. No, no lo suelten. Entre esto y lo de la tostada de la mañana. No nos pueden pagar por esto. No nos pueden estar pagando por esto. No está bien. ¿Cuánta gente hay viendo esto? Por favor. Alguien que diga algo. Alguien que diga algo y frene esto. Alguien que diga algo y frene esto. Alguien. Ustedes, afuera, alguien que levante la mano y diga basta. ¿Por qué ninguno de ustedes se fue todavía? ¿Por qué no se fueron de acá? Es un momento para demostrar con el lenguaje corporal que no está bueno lo que estamos haciendo. ¿Qué les pasa que están acá? Pegar media vuelta e irse hoy. Encima ellos ni siquiera están viendo la pantalla. ¿Ves por qué no hacemos programa los viernes? Están solo escuchando afuera. Ay, decime que filmaron un video de esta mierda entonces, espectacular. ¿Ves por qué no hacemos programa los viernes? ¿Por qué? Sí, porque estamos con la reserva, Luqui. No, bueno, está bien. Pero también de la reserva salen cosas lindas porque tenemos menos filtro. El último me gustó mucho. Es una plataforma que hoy conviene. Acá, nada más. En Game Pass si compran el Gold pueden jugar en el celular como Game Cloud. Hermoso. Dice Bull Kid. No, lo que sí es verdad es que tenés que estar bien atento a las ofertas porque cambian todo el tiempo. Homero Temporal es Hashtag. Uy, Homero te quieren bajar de la fijeza. Homero Temporal es Hashtag. Hashtag Homero Temporal. No, no puede ser. No puede ser. Hashtag Homero Aprueba se está instalando. No. Sí. Hashtag Homero Omeritorio. 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 La gente siempre quiere lo que no tienen. Si no lo tenías fijo lo pedías fijo la que estás fijo te queda Temporal. Porque la gente es una verga. Es una mierda. Tienes que jugar Rain World es increíble. Mucho de esos léeme, por favor. Si tenés más léeme. Sos el chico que le da los mensajes. ¿Cómo fue? Homero Fijo. Homero Fijo, loco. El chico que le da los mensajes sos, ¿no? Lo bien que entiende todo Homero. ¿Cómo se adapta? Es un humilde. Como pobre lo he dicho como humildad de Homero. Hashtag Homero Temporal. ¿Cómo se llama el juego? Homero Rotativo. Coger. No se llama coger. No, no, no. Dice alguien. Suelto. Homéritocracia. Homero aprueba. Competencia de eructos. No. No, 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 no. Pará. Pará, cerrá. El lunes. O martes, Goni. ¿Lo podés producir? Sí. Ah, pero hay gente que es muy capa, pero muy. ¿Quién se quiere anotar? No. ¿Tres mujeres? Tres varones. No, no, que vengan, no. Hay que anotarlo y tener ya armadito. Uy, qué groso. Luros o martes. Competencia de eructos. Como bien americano, a ver quién come el más hot dogs en un minuto. ¿Así? Sí. Bien hot wheels, el plan. Bueno, competencia de eructos, mixta. Tres y tres. Tres mujeres y tres varones. Con una buena soda. Que la hago yo con la máquina. Bien. Porque le voy a apretar más veces arriba para que haya mucha burbuja. Ahí es lo que va a estar. Aparte, los eructos del stream. Pará. No mostremos la máquina. No, no. ¿Podemos, por favor, tener cada uno de nosotros los puntajes para ponerle puntaje a los eructos? ¿Tipo jurado? Sí. ¿Tipo jurado? Entonces viene uno de los eructos. Son seis y un voto secreto también. Vamos a valorar. Chicas, queremos tres chicas de verdad que en su grupo sean las mejores eructadoras. Porque es más normal el varón que lo haga públicamente. Ahí ya levanta la mano una. Que se animen a venir a despojarse de todos los filtros y las cosas que le exige la sociedad como mujeres y vengan a eructar como hombres. En serio. Que vengan a eructar bien, como mujeres de verdad. ¿Y cómo se postulan, Miguel? No, no. Que escriban al... Que escriban, que manden audio. ¿Cómo hacemos? Para mí pueden mandar un buen eructo por audio. Claro. No lo pongamos al aire, pero que a ustedes les sirva de prueba como, ah, bueno, esto es una persona que eructa bien. Van filtrando, les mandan un buen eructo en un audio de WhatsApp y ustedes dicen, che, la verdad que este pibe está para competir. Esta pibe está para competir. Filtran, piden los datos y el lunes... Ok. Tres mujeres, tres varones. Estamos al borde del concurso de pedos. No, no. No, parece en noviembre. Es en noviembre. El de pete es diciembre. A la noche, en el late night. El concurso de esquil... El concurso de que eran puta brazos mejor. Ay, no podés hacer un squid race. Estamos al borde del de los panchitos también. Aopiciado por Red Bull. El de los panchitos a mí me encantaría. No, el de los panchitos de Red Bull. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lleven travestis. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿A este pibe? Ni siquiera. Pero no tienen... Poner mi que en el bar es mare pichota al lado de esto. Pero este pibe que nació en mi... Lleven travestis. ¿Qué es esto? El programa de Torri. No, a este pibe lo voy a... No, debe ser como para que erupten todo. Claro, pero bueno. Claro, para lo que sea un concurso de eructos. Con inclusión. Bien inclusivo. Claro. Sí, obvio. Se puede notar travestis. Trava, le vía a la que quiera se puede notar. ¿Por qué no cerramos bien el chivo anterior sin dejar hablar de eructos? No, pero no terminamos la columna de gaming, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ¿ya está? Sí, perfecto. ¿Qué más que le duró? Sí, se va a hacer. Bueno, pero fue hermoso porque en el medio nos vamos a charlar de otras cosas. O sea, gracias a la segunda por esta columna gaming. Pueden anunciar, pueden acompañarnos en la concurso de eructos la semana que viene o cualquier empresa marca de cerveza. No vamos a meter a Sodastream que es un producto súper cool y gourmet para esa asquerosidad. Pero voy a traer la máquina y la voy a usar abajo. Bien. La apretamos. ¿Cómo es? ¿Es grande? ¿La máquina? No. Es como un... O sea, entra una botella adentro nada más como... La botella tiene que ser de la máquina. Claro. La metes, clac, y haces... Qué lindo. Y la llená de gas. Qué lindo. Y después sale... Sí. Godzilla es... Olvídate, una profe de yoga al lado de como eructa. A ver. La segunda, seguros, lo primero. Sos vos. Ahora sí. Gracias, López. Bueno, después podemos hacer un concurso de eyaculadores precoces. Eructos LGTBT más. Claro. Homero, ¿querés ser jurado? Me gustaría el de la comida. Me gustaría hacer uno de comida alguna vez. ¿De quién come más? Sí, de Panchito, o algo así. Una vez peleé contra una hamburguesa de este tamaño, así grande. Ganó. Y sí, boludo. No llegaste. No llegué. Eran 15 minutos más un... Lo inventé yo mismo el concurso. Y estaba solo. El otro día lo organicé. No, no, no. Estaba el dueño del bar. Hizo todo un evento. Pusieron música, la música de Rocky. Hizo como una pelea contra la hamburguesa. Y perdí, boludo. Era gigante, era gigante. Tenía 15 minutos con eso más un litro de cerveza artesanal. No. ¿Llegaron audios? ¿Llegaron audios, por favor? No, no. ¿Llegaron audios? No sé si quiero ponerlo. Sí, sí. Me mandó acá una chica que se llama Luna. Dijo que quiere venir a participar. Pero Lucky pidió que no los pongamos al aire. No, bueno, ponélo igual. ¿Qué uno lo va a poner al aire? ¿Cuál es el premio para el ganador de eructos? Para mí tiene... ¿Qué puede ser? Uf. Algo relacionado con un... ¿Qué podemos conseguir? ¿Una tele? No. ¿Un auto? Pará, pará. Una tele y un auto es muy trillado. Un curso con un gastroenterólogo. ¿Una juguera? Está bueno. ¿Una juguera? ¿Una licuadora? Un viaje a Cancún. Lo que pasa es que no creo que ninguna marca quiera estar en ese concurso. Todo darpo por nosotros. Para mí tiene que ser totalmente random tipo un... No sé, un kit de huerta. ¿Entendés? Que él gana algo que realmente no tenga nada pero absolutamente nada. Sí, marca Gardenia. O un diploma ya encuadrado que diga ganadora de... No sé qué tipo. ¿Diploma? ¿Y sabés qué quiero probar? ¿Diploma flores? Sí, flores, diploma y un champán, sí. Una coronita. Y podés saber que quiero probar si está la semana que viene antes que te vayan nebulizaciones con chimichurri. Ay, qué lindo. No sabés lo que es. Hermoso. Es divino. Es como que te eructen la cara. No, esos son audios. ¿Ves que es asqueroso escucharlos a la semana? Y boludo, ¿qué? Acá dice el premio. ¿Qué premio? Una experiencia Big Box. Eso está bueno pero yo no creo que ninguna marca se quiera pegar. Por eso tiene que ser dinero. Y otra cosa que quiero hacer es... ¿Se acuerdan el programa que miraba en la casa el papá de Matilda mientras Matilda no quería verlo y toda la familia? Sí, sí, sí. ¿Dani de Vito o no? Sí, era un vanelco como un cubículo de vidrio donde vos entrabas lleno de pegamento y había con plata un ventilador con plata. Tenías que agarrar los billetes y pegártelos. Bueno, eso quiero hacer Luis. ¿Eh? Perfecto, lo hacemos. ¿Querés volver? Algo que estaba extinto totalmente era el tema de la plata. El plata en efectivo dando vuelta en la pantalla. La plata en la tele. La plata de verdad. La plata acá. El maletín. La viva, claro. La guita filmada así en primer plano. Se abandonó esa cultura hermosa de mirar esta plata. Ayer fui a almorzar después de acá que mi marido me escribió y me dijo ¿Querés que vaya al centro? Y almorzamos por ahí y ya después empalmó el teatro. Bueno, dale. Tapado de la uro. Y entonces salimos de acá. Fuimos a comer a un lugar. Salí de acá. Nos encontramos en un lugar que es muy turístico que se come muy rico todo bárbaro. Y en la mesa de atrás había unos turistas que piden la cuenta llega a la cuenta y sacan literalmente diez fajos así de pesos. Los ponen en la mesa y empiezan a hacerse fotos con el ticket y con los fajos de dinero. Claro, lo que le salió a comer. Claro, pero medio burla, ¿viste? Para reírse así. A la moneda. Y le pagó de muy mala forma también al mozo. ¿De dónde eran? Brasileros. Ahí la tenés, Lucia. Serrépico. Ahí tenés tu moneda, Lucia. No, ¿qué es mi moneda? Y Nico estaba tipo terminado, tipo... No, no, es que es full argentino, ¿no? Sí, no, no. Es mi moneda y es tu moneda y están viniendo a brasileros a reírse de vos. ¿De mí? Sí, porque soy humorista. No, era por eso. Y no le dijiste... No le dijiste como ¡Ey, loco! No, Nico, ve la situación. Yo lo tenía atrás Se está ficando engrasado, le tenés que decir. No, y después... Se está ficando engrasado. ¿Qué es? Y se hace gracioso. Claro, ¿qué te estás haciendo? Se hace gracioso. ¡Bum! Y lo charlamos con el mozo y el mozo decía sí, lamentablemente pasa mucho esto de que ponen los fajos y que los vemos como hacerse las selfies. Pero era muy caro entonces. No, no, para mí como en el sentido de che, cambié 100 dólares y tengo todo esto y a ver, de este mismo fajo voy contando. Ah, toma tanto. Pero para, ¿cómo? ¿Qué tan grande era la montaña? No puede ser así porque estás así, estás exagerando. No puede... No, bueno, boluda, pero eso son... Así, pero son... No, eso es un millón de dólares. Si son billetes de mil es un palo eso. No, pará. Primero eran pesos. Pesos. Segundo eran billetes de 500, de mil, no sé cuánto. Pero este es un palo. 10. Este es un palo. 10 bajos de mil. Sacó un palo entonces. Bueno, sacó un palo. Pero entonces lo hizo para ostentar porque no gastó un palo en una cena. No, no tocó 30 lucas de último. Lo que sacó fue como esto es lo que acabo de cambiar, ponele por 100 dólares que acabo de cambiar todo esto y de acá mismo agarraba la plata y hacía los selfies. Capaz cambió 2.000 dólares. 1.000 dólares son esto en 1.000, en 100. No, bueno, claro. O sea, 1.000 dólares, 10 billetes, son esto, 850.000 dólares, 850.000 pesos. Es una banda. 100, 200, 300, es así. Yo ahorro monedas igual. ¿De qué? Que yo ahorro todo en monedas. ¿En pesos? Sí. La gran botella con la ranura quemada. Sí, y también las pongo en pilitas. Parías a Marco, ¿no? Y tengo todo en un cuarto. Qué bueno. Cero microbios ahí. Perdí mucha plata hace poco por el tema que descontinuaron monedas y no fui a cambiarlas, no llegué con la fecha. La de 25 centavos. Perdí todo y volví a empezar. La de 25 centavos. Claro. La plateadita, ¿te acordás? Es que es buenísimo porque, o sea, es la moneda, ¿entendés? Es diferente. Eso es una fortuna para mí. Yo tenía... Abrir una caca fuerte y que hagan monedas. Yo tengo ese chip. Ruido, ruido. El tío rico. Metal. El tío rico. Metales. Y si te mandaste a hacer bolsas de tela con un hilo, ¿no? Para poder guardar bolsas de tela con hilo. Mirá. Ay, moneditas de oro podría mandarme a hacer Oro para ahorrar es bueno, Loro. Claro, es bueno. Y te mandás a hacer tus moneditas y tu cofre de moneditas de oro con vos así. Vos le da la forma que crea la moneda de oro. Claro. Al lingote. Un uruguayo dice se hacen los ofendidos y siempre hicieron lo mismo cuando venían acá antes. Sí, es verdad. Seguro. En Punta del Este, seguro. Ah, es verdad. Claro. Se están peleando ahora entre países. Pará, igual nunca fue muy barato para nosotros Uruguay, ¿eh? Para mí siempre fue re caro para nosotros Uruguay, ¿o no? Me parece que Florianópolis 90 estaba regalado. Sí. Pero en Punta del Este muy del argentino de mucha guita y seguramente habrán hecho alguna de esas cosas mal educadas. Uno dice, los argentinos entre paréntesis porteños hacían lo mismo en Paraguay y Bolivia. Ah, bueno. Y otra persona que ya es como de un nivel de nicho y de especificidad ya muy grande dice, es increíble. En todos los programas donde está Luqui bardean a Brasil. Ah, ¿lo lográs? Luqui de hecho ayer me mandó un mail y me dijo, escuchá, cuando estemos terminando el programa inventate alguna anécdota sobre brasileros que los haga quedarme al parado y yo me acabo de encontrar. Ahorren en atún dice uno. Sí, como marra. Escuchame. Claudia pone. ¿Ves que es un asco? No pongas a ser útil. Es un asco escuchar esto. Póngase a laburar o dice Claudia. Los nombraron como cultura general no para erutar y hacer ruidos. Está bien, estoy con Claudia. Tengo que apagar el programa de las oficinas. No son ejemplos para los que laburan. Estoy con ellos. Ah, ¿qué? ¿No eructan los laburantes? No. ¿Qué, se llevan el tupper ese roñoso con el alfilé de merluza y después no los dejas eructar en las oficinas? No. No son presos los oficinistas, ¿ah? No, eructan adentro de las mochilas por eso llevan las mochilas. En las yans por ahí. Así los tienen. Debe ser la jefa, Claudia. Claudia, te queremos igual. No lo vamos a hacer más. Te respetamos. Los uruguayos compran en nuestro súper porque el mercado ya es caro. Como Argentina que vive en el exterior es importante y que tiene tanta plata en efectivo. Adolf Friedman. Migue cancelado en las oficinas. ¿Y cómo hacemos entonces el concurso? No, hagámoslo. ¿Cuál es el problema del concurso? Y vamos a ver, eructo va sonando. Claro, la gente va a decir esto mucho. Bueno, lo hacemos. ¿Qué idea del mundial de eructo, Lucas? No fue mío. Fue de mío. Ay, baché. Yo no fui, yo no fui yo. Que va para este lado. Pero ese eructo fue una cloaca. A mí particularmente no me desagrada, Aníbal. No me parece tan desagrado en el ruido. Hay algunos que cuando ya regurgitan, sí. Ah, bueno, claro. Este de recién. Si tiene un cierre con saliva, es un problema. Cuando sube la cosa nostra, viste, al final. Ah, bueno, no. Ya está subiendo un caldo de una... Urgencia a la cosa nostra. Sube la cosa nostra, mirate. Tipo, tipo... Tipo... Ah. Ay, qué asco que es el humano, amigo. Escucha. Qué asco. Primero, primera... El de bebito, ¿no? El... No, bueno. Primera condición... El de bebito. Primera condición para hacer esto en este horario. O sea, el horario de la hora libre. De la hora libre. Ahora está la gente comiendo. Última hora del viernes, no importa. La gente comiendo, boludo. Un montón de gente comiendo, bro. No tengo... No tengo claro si lo hacemos o no. Y estamos hablándolo. Estamos rebatiéndolo. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Qué no? Categórico. Pero es una opinión. Claro. Ay, bueno. ¿Vos me lo salió? ¿Desde el principio pensaste que no, vos? ¿O tuviste un momento de duda? No, no, no. Siempre fue un no. Fue un no siempre. ¿Y los tangos? No, los tangos sí. Ya estamos hablando con la persona. Bueno, el concurso de lucto... Y aparte, el concurso de lucto no se hace en la mesa. Se hace en un tablón. Tablón, dos caballetes y mantel. ¿Qué mierda? Tipo la última cena. Sí, exactamente. Corte la última cena. Todos mirando a cámara como la cena. No, hay que poner un... Basta, Rami, por favor. No lo hagas más. Rami, por favor. No sé. Es una banda. No lo hagas porque Claudia se enoja. Escuchá, pará. Tiene que ser a esta hora, medio en el bonus track del programa, donde ya avisamos, damos el aviso y los que quieren irse se van. Las oficinas apagan. Yo gané en un Club Med, un concurso de lucto. ¿En serio? En el de Itaparica. ¿A quién le va? En los 90, obvio. ¿A quién le ganaste? Y brasilero, uruguayo, chileno y manco. Qué orgullo, boludo. Y yo como argentina gané. Qué bien. Pero era con birra. Hermoso. Uno dice toda la tarde mandando audio voy a estar. Chicos, el viernes que viene es feriado y el jueves es la gala de despedida. Déjime. Bueno, pero la gala de despedida que vamos a hacer solo vestirse con un traje tres horas. ¿Me imaginan una gala de despedida todos de traje en una competencia de ruptos? Sí. Lo podemos hacer para mi último día, aunque es una idea que yo preferiría no hacerla, pero está bien hacerla en el último día. Pero pará, el concurso son 10 minutos, lo hacemos a la una de la tarde. No, porque a la una de la tarde es la hora de salir. Bueno, a las 12 y 42. Es el timbre a la una de la tarde. Bueno, a las 12 y 42. A las 10 de la mañana que no hay gente comiendo. 11. Pero hay gente desayunando. Porque hay un montón de gente a esa hora conectándose. Me angustia. ¿No podemos estar nosotros tirándonos eructos en el... No, pero pará, podemos pensar pruebas diferentes, boludo, y lo hacen bien con distintos niveles y cosas. Pueden recitar la Constitución, el preámbulo, eructando algo, ¿entendés? Cantos, melodías, un diálogo. Cosas físicas. Un diálogo eructando todo el tiempo. Un diálogo de película eructando. Me angustia si el cierre de Jime, la verdad. Me angustia. ¿Qué? Porque yo la quiero mucho a Jime y me pone mal que el cierre de ella el jueves sea así. Con eructos. Sí. Capaz que hasta me inmolo por el equipo y no lo hago el jueves. No lo produzco. Bueno, está bien, no importa. Te vas con Jime a hacer teatro. Pero escuchá, tengo una idea. Hagámoslo el miércoles. Ahí está. Bien. Ah, es muy bueno. Bien. Y pará, y también puede ser... Lo podemos hacer el jueves en mi despedida. No tengo problema. Son diez minutos. No hay que amortar todo el programa. Igual si un integrante de la mesa no está de acuerdo no hay por qué hacerlo. Escuchá, la cuestión, después algunas cosas físicas como que lo haga mientras salta la soga. Algunas destrezas. Claro. Va a terminar en vómitos, boludo. Va a terminar en vómitos. El relato del gole de Maradona. Una cosa en la que nos tenemos que poner de acuerdo es que no nos tenemos que subir nosotros a eso. O sea, no puede ser ellos participando y nosotros también eructando al aire. No, basta. No, basta. O sea, comportémonos, clean, concurso, un premio, gana, los tablones, la cosa, la soda. La última cena. Sí, prolijo, prolijo. Decente. No empecemos nosotros. Yo hoy se lo puedo igualar. ¿Croma de fondo? ¿Cambiás todo el fondo entero? Me parece. Se puede hacer en el croma, sí. ¿Sabían que Calamara nos sigue en Twitter? ¿En serio? Sí. Eh... Vean las cosas que estás. Qué bueno, qué... ¿Viene? No, no, ya le hablé. Justamente me dijo hay que hablar con Olga. Olga también se llamó... Es verdad. La señora que... Ah, ¿en serio? Que lo maneja. De toda la vida. Ah, buenísimo. Olga. ¿Qué? ¿Dijeron alguna vez por qué se llamaba Olga a la radio? No, no, no tiene un porqué. Ah, no, no. Pensé que por ahí me lo habían explicado y me lo había perdido. No hay porqué. No tiene que ver porque me parece bien. Lo que a mí me flashea bastante y tengo que decirte es que cuando le pusiste el nombre me parecía una bizarreada obviamente, me gustaba pero es muy loco como tan rápido se instaló. Es muy loco como de repente vos escuchás... Era un nombre como destinado a tardar más en instalarse, ¿o no? Es como... Casi apuntado a tardar más en instalarse. Se instaló rapidísimo y me hace como... Si vos ves los mensajes que te llegan que dicen el nombre Olga es ridiculísimo. Che, bueno, paso por Olga y ya está. Se instaló. Nos vemos ahí. ¿Qué? Para eso se ve el Tano, Gil. Ah, pensé que venía más emotivo. Sí, sí, sí. Pensé que era más... Yo la veía para otro lado. ¿La amistad? No, pero... Pero sí enseña algo esto. Si lo pensamos bien. Enseña algo. Ya sé. Que simplemente fue romper una estructura. Simplemente fue decirle a la sociedad esto se puede llamar. ¿Por qué esto no se puede llamar Olga? ¿Cuál es el problema? Chicos, hay que cerrar esto ya. Ayer. Ayer uno en colectora... Hace un rato. Ahí en Panamericana paso de hombre volviendo a casa uno se me pone al lado y me toca bocina. ¿Qué te dice? Qué incómodo bajá. Bajo. ¿Qué pasó? ¿Qué, la ventanilla? Sí, bajo. Y me mira y me dice gracias por alegrar las mañanas. ¿Viste qué lindo que es? Eso es lo mejor. Esa es la recompensa máxima de todo esto. Es obvio. Al fin y al cabo de lo que trabajamos. Lo que merecen los médicos en realidad, ¿no? Sí, también. Es verdad. Y los bomberos voluntarios. Lo ve con ahí. Lo ve saliendo todo destrozado. Sí. Y es que mucho no tener en la mañana. Bajá, bajá, bajá. Gracias. ¿Cuántas vidas salvaste hoy, papi? No, bueno. Y dieciocho. Gracias. Yo estaba en el Otamendi y vino uno y me dice che, le vamos a dar la última morfina a tu vieja. La vamos a poner a dormir. Despedite. Y eran las 10 de la mañana. ¿Qué le voy a decir? Gracias por alegrarme las mañanas, boludo. No va por ahí. No, pero por salvarle la vida a alguien, sí. Bueno, pero a mí no me la salvó. Bueno. Esta vez no la hizo. Sí, bueno. Y aparte cuando... No sale siempre el truco. Cuando alguien se salva nunca gracias a los médicos. Es gracias a... No. No es gracias a los médicos. Culpa de los médicos. Qué linda bajada. Cuando se muere, sí. Culpa de los médicos. El doctor Virolti. Sí. El otro día vi un gatito pisteado que era un gatito que tenía las patas de atrás más largas y las patitas de adelante le habían tocado bien cortitas. O sea, que estaba bien pisteadito. Como el 12B. Claro. Y bueno, la gente decía qué tierno el gatito, qué sé yo, porque era un reel donde era tierno el gatito y lindo. Pero de pronto algunos decían pobrecito con las patitas tan cortitas que le tocaron de adelante. Y una dijo que tenía 18 mil likes el comentario. Decía no digan pobrecito porque no cuestionen las decisiones del señor. ¿Ves que ya se está democratizando todo mucho? Es como que ya no puede valer lo mismo la opinión de cualquiera. Está mal. O sea, ya es demasiado que un voto valga lo mismo de cualquiera. No puede ser tan libre de todo. ¿Entendés? No puede valer lo mismo de Kiko de Zona Sur que de Favaloro. El voto. Sí, sí que puede. Es la gracia de la democracia. Estaba hablando de voto calificado. Estamos probando material. No está la pelota. No puede valer lo mismo. No puede valer lo mismo. No, aparte los que me ardearían por decir algo deben estar a favor. No, escuchá. Igual te digo algo. Vos sabés que hablando en serio el... Uy, no, no estoy para arrancar la charla. No, 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 porque iba a entrar a toda una zona de charla y tenemos que irnos. Rompió el silencio Jessica Sirio. ¿Qué dijo? No sé, ni foba esta. Uy, uy, uy. Arrancamos con eso ahora. Bueno, estamos en vivo en zonas 13 y 14 y esto es Adrián Schettini. A ver qué puso. Chicos, por favor, ¿podemos cerrar el programa? El Blue se dispara 27. Está difícil, Luke. Todo tuyo. Es solo difícil de cerrar. 8.70 Blue, Luquita. Todo tuyo. ¿Por qué todo? Toda tuya esa. Todo. ¿Por qué todo? Viene ahí. Por suerte gobierna el peronismo porque si gobernara cualquier otro partido con este desastre económico los sueldos de hambre y más de 40% tendríamos un millón de gordos morteros destrozando todo. Oh, qué dice. Opinión random. ¿Quieren que le damos opiniones políticas? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero tipo bien cruzadas de todo y bien a fondo. La OPR, la opinión política random. Sí, opinión política random. se está convirtiendo en un país riesgoso donde los ejecutivos quedan cautivos del régimen. Dame bola. Acá está uno de Fede Vareiro recomendando algo. A ver. Liniers tuitea. Nacho Meroni. Bueno, para ir cerrando nos vamos con el tema de la chica que nos dio el péspera y por ejemplo que se llama Hasma Ciel. Nos fuimos, Disney. Así que yo voy a sentarte ahí queriendo entender porque todo es así.